Bueno, pues buenos días a todos y todas y ser bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de desayunos con talento, que bueno, pues sabéis que llevamos unas cuantas semanas con ellos, es del día 10 que empezamos y acabaremos esta semana, este viernes, el día 25. Y bueno, estas jornadas yo creo que ya más o menos sabéis todos que están enmarcadas dentro del programa Talento Aspace, digo más o menos todos y todas porque estamos convocados profesionales de todos los Aspace, de todo el movimiento Aspace, ya bien estéis dentro del proyecto como si no estáis participando actualmente. Y bueno, pues Talento Aspace, para los que igual no lo conocéis, es un proyecto que llevamos ya seis años de vigencia en su desarrollo. Y bueno, pues un poco esto es el fruto de la evolución de este proyecto, estos dos desayunos, ¿no? Cada vez se han ido sumando más entidades, más profesionales y también abordando cada vez más áreas de trabajo. De hecho, bueno, pues este año hemos incluido dos áreas nuevas de trabajo, como es el área de vida independiente y de atención temprano. Y bueno, pues un poco viendo también las demandas que tenéis como profesionales del movimiento y también un poco para ir de la mano con vosotros, vamos añadiendo áreas que consideramos que pueden ser de vuestro interés. Así que quería daros las gracias, lo estoy haciendo en todos los talleres porque yo la verdad estoy muy contenta de la acogida que ya tuvo el año pasado. Este fue un nuevo formato de jornadas del proyecto y este año yo creo que hemos triunfado nuevamente porque creo que es un formato que os permite también participar mucho más a los profesionales y la verdad es que la acogida de los talleres ha sido muy positiva. Quería comentaros que estas jornadas están siendo grabadas para personas que igual hoy no han podido asistir y también con la intención de poderles dar difusión a todos los profesionales del movimiento Aspace para que conozcáis un poco qué es lo que se está trabajando en talento y también que tengáis idea en qué consiste el proyecto y luego sí que os quería comentar un poquito cómo será la convocatoria del próximo año. También quería pediros si podéis dedicarles un par de minutillos a un cuestionario de valoración que estamos poniendo en todos los talleres que para nosotros es muy importante porque al final recibir ese feedback por vuestra parte y todas las acciones de mejora que queréis que vayamos implementando pues para nosotros es fundamental e intentamos siempre irlas implementando los proyectos con lo que bueno os agradezco que le dediquéis este rato. Y bueno pues nada, inaugurada queda este taller de alimentación y de evolución. La verdad es que es un área que lleva ya unos cuantos años que incluimos dentro de Talento Aspace y bueno es un área que yo creo que ha sido muy fructífera porque hemos sacado mucho material, muchos recursos, os ha ayudado también mucho a los profesionales que estáis dentro del ámbito de la... y bueno que estéis un poco trabajando ¿no? La alimentación y la devolución en nuestro colectivo creo que os está... os está ayudando mucho y sacándole mucho partido. Y bueno pues un claro ejemplo es los trabajos que hoy van a exponer nuestros compañeros y compañeras este año que bueno siempre me gusta poner en valor todo lo que hacéis porque es... bueno es una maravilla todo lo que sale de talento porque precisamente tenemos mucho talento dentro de las organizaciones y bueno pues de ahí están surgiendo recursos y herramientas muy muy válidas que yo creo que al final nos están ayudando a todos los profesionales para poderlas implementar después en nuestras organizaciones. Gracias. Pero antes bueno de darle paso a mis compañeros además hoy bueno tenemos ahí un elenco de profesionales tanto las personas que vais a exponer los trabajos como las dos ponencias Marco que tenemos hoy organizadas que luego mi compañera Pilar os presentará. También quiero darle las gracias a Pilar que sabes que ella es la responsable del programa de alimentación y devolución en confederación porque bueno se va a encargar ella un poco de llevar la jornada yo estaré ahora un ratito pero bueno darle las gracias, darle las gracias también a mi compañera Ángeles que el año pasado nos quedamos con las ganas de escucharla y poder conocer un poco más de esa parte más legal y cómo nos afecta a la hora de abordar la alimentación y la devolución en nuestro colectivo y bueno pues por fin tenemos Ángeles para que nos dé esta charla y pues nada darle las gracias porque sé que estamos todas hasta arriba y bueno pues nos dedica ese ratito a todos y todas. Yo bueno antes de dar paso a los trabajos como os decía quería comentaros lo más breve posible porque yo hoy no soy la protagonista, lo sois vosotros y vosotras y quería comentaros un poco haciendo un poco el balance del proyecto, lo vengo un poco haciendo en todos los talleres y también pues comentaros un poco cómo será la convocatoria del próximo año. Entonces si me permitís nada he preparado una presentación muy cortita ¿vale? Vale, ¿se ve bien? Ahora, ¿vale? Genial Así que antes de empezar os quería pedir un pequeño favor y es en la medida de lo posible si podéis tener las cámaras encendidas, yo sé que estamos a veces conectados, escuchando y haciendo igual otras cosas pero todo el que pueda si es posible poner la cámara porque la verdad es que ya es bastante frío el tema de usar Zoom para estos encuentros si podemos, ¿vale? Ya digo, quien pueda y le apetezca que tengamos las cámaras abiertas y los micrófonos cerrados ¿vale? Para que no se acuple el sonido, nada, eso no apunte solo. Vale, bueno, ¿cómo empezamos en Talento Aspace? Como os decía al principio, esta convocatoria ya en el 2016 decidimos lanzar este proyecto ¿vale? Un poco lo que estoy comentando, ¿no? Un poco en todas las jornadas, en todos los talleres y es que hasta la fecha veníamos haciendo muchos encuentros yo que estoy un poco también a la cabeza ahí del programa de formación, pues bueno, hacíamos muchísimas jornadas recuerdo ahí en las salas de Fundación 11 que nos juntábamos, ¿no? Para las famosas jornadas técnicas, los que lleváis más tiempo igual os suena y bueno, pues diferentes cursos que hacíamos así a nivel estatal donde un poco convocábamos a todos los profesionales y el feedback que nos llegaba siempre era la importancia que se le daba a los espacios en los que los compañeros y compañeras pues se juntaban, podían conversar sobre cosas que se estaban haciendo en las organizaciones cómo se estaban abordando diferentes problemáticas y herramientas que se estaban utilizando eran un poco lugares, ¿no? y espacios para compartir conocimiento finalmente, ¿no? experiencias, buenas prácticas y demás entonces veíamos que era necesario crear una estructura, ¿no? que facilitar un poco más allá de lo que son las puras formaciones más regladas o formaciones puramente más teóricas, ¿no? el poder facilitar espacios para poder gestionar, como os pongo aquí, ¿no? ese conocimiento y sobre todo el talento acumulado de las entidades hay mucho talento en los profesionales de nuestras organizaciones y desde que talento existe, ¿no? desde que talento es talento este proyecto vamos viendo cómo hay profesionales que verdaderamente llevan muchos años que se han especializado mucho, mucho en nuestro colectivo y eso hay que ponerlo en valor, por un lado y hay que utilizarlo entre comillas para poderlo dar a conocer, ¿no? y compartirlo con el resto de asociaciones y el resto de profesionales de nuestro movimiento con lo que, bueno, pues finalmente en ese año decidimos crear esa estructura una estructura que facilitaba encuentros entre profesionales a diferentes, de diferentes asociaciones, ¿vale? y bueno, pues de ahí surge talento y con la filosofía fundamental ya no tanto de generar recursos, de generar cosas concretas que es verdad que la evolución del proyecto ha ido un poco en esa línea sino que como filosofía básica del proyecto fuera esto que os comento, ¿no? el poder compartir, el poder dar a conocer cómo se está trabajando en mi centro el poder dar la oportunidad a otros profesionales de visitar otros centros que igual están en otra comunidad autónoma que es difícil acceder a ellos y bueno, pues Confederación Aspace genera ese proyecto, ¿no? y esa estructura y al final ese compartir conocimiento pues como os pongo aquí al final, ¿no? del texto al final esto repercute lógicamente en nuestra manera de hacer las cosas y en consecuencia en la manera que atendemos a nuestro colectivo, ¿no? a nuestras entidades con lo que igualmente pues recae, ¿no? en mejorar nuestra atención y la calidad de vida de las personas a las que estamos atendiendo un poco estos talento en cifras, ¿vale? me gusta siempre poner esa comparativa, ¿no? de cómo vamos evolucionando desde el 2016 y bueno, pues como veis la evolución muy positiva yo creo que cada vez más se van a eso un mundo más profesionales y entidades y bueno, pues igual vamos incluyendo nuevas áreas de trabajo y como veis pues empezamos con 10 grupos de trabajo y actualmente son 35 en total estas son las áreas de trabajo, ¿vale? y como os decía al principio pues bueno, un poco la novedad de este año fueron las áreas de vida independiente y de atención temprana ¿cómo participamos en Talento Aspace? bueno, pues para las personas que estáis hoy aquí que no conocéis el proyecto lanzamos la convocatoria desde Confederación y una propuesta de áreas de trabajo hacemos un análisis de solicitudes una vez que se inscriben los profesionales y formamos grupos de trabajo teniendo en cuenta dos criterios que es el área en el que se ha inscrito el profesional y también por comunidad autónoma aquí siempre me gusta poner también en valor la gestión que hacen las federaciones porque nosotros es verdad que desde Confederación organizamos y un poco desarrollamos lo que es la operativa de trabajo pero en el día a día quienes estáis son las federaciones ¿vale? ahí estaba Isabel por aquí de Extremadura lo que son las personas, los técnicos de las federaciones que estáis en el día a día bueno, pues ahí sí que me gusta siempre poner en valor su papel porque es quien al final está acompañando a los grupos de trabajo así que como apunte cada vez más los grupos son más heterogéneos es decir, no son grupos que están conformados por profesionales de una misma comunidad autónoma la pandemia al final generar que nuestras reuniones de estos grupos fueron cada vez más bueno, cada vez más, no que han sido prácticamente todas por videoconferencia pues lo que hemos hecho ha sido generar grupos mucho más heterogéneos lo cual sí que se ha puesto como muy en valor porque es, claro, es mucho más difícil a lo mejor contactar con compañeros de otras comunidades autónomas que con entidades cercanas de la misma comunidad una vez que se inicia el trabajo en grupos como os digo, se va un poco de la mano del apoyo de las federaciones sobre todo y en este caso también por parte de confederación y acabamos el año con estos espacios con los desayunos con talento antes hacíamos unas jornadas anuales presenciales y bueno, pues desde el año pasado estamos en este otro formato estos son algunos de los recursos que surgen de talento creo que la plataforma Crea más o menos ya la conocéis todos todas y no es así pues lo vengo diciendo en todos los talleres animaros, porque sí que creo que merece la pena que os registréis ahora mismo todo lo que se está elaborando no solo en talento sino en todos los programas que gestionamos desde confederación se está subiendo aquí con lo que bueno, pues creo que es un recurso muy bueno es un centro de recursos donde bueno, hay cosas ya que están creadas que podéis utilizar que podéis replicar en vuestras entidades y bueno, pues aquí tenéis ya os digo algunos ejemplos de cositas que se han ido haciendo que no son todos ni muchísimo menos porque llevamos en estos seis años mucho material creado pero bueno, ya os digo estos son algunos ejemplos vale, luego está el blog de talento a espacio que lo mismo si queréis o tenéis interés en saber qué es lo que van trabajando los grupos de vez en cuando suben aquí a una entrada en el blog para ir explicando un poco los avances qué cosas están haciendo y qué tipo de trabajo se están desarrollando la valoración general de este año ha sido pues muy positiva siempre hacemos un cuestionario final a todos los doscientos y pico profesionales que han estado participando han participado ochenta y cuatro encuestados y bueno, pues como veis el promedio ha sido muy positivo y casi el 94% de de estas personas que han participado en la encuesta pues nos indican que sí que tienen interés en seguir participando de cara al año que viene ahí os pongo algunos testimonios vale bueno para que veáis que bueno el balance siempre es bastante positivo y en cuanto a la convocatoria del año que viene así que comentaros que como novedad la convocatoria va a ser cada dos años vale son serán en periodos de bien anuales vale porque bueno pues un poco es lo que vengo comentando así en los talleres vemos que vais muy apurados lleváis a noviembre y a estas jornadas con con poco tiempo ¿no? de haber madurado trabajado con calma todos los objetivos de trabajo que os vais planificando y bueno pues vemos importante el poderos facilitar más espacio y más tiempo para poder desarrollar con tranquilidad los objetivos lanzaremos la convocatoria como os pongo aquí para la segunda quincena de enero y el periodo de ejecución será desde febrero de 2023 una vez que ya conformemos los grupos hasta noviembre de 2024 y bueno pues algunos cambios en cuanto a justificación económica y demás que bueno esto afecta más a las federaciones otra novedad será la inclusión de nuevas áreas sí que tenemos clara el área de ocio y turismo accesible y bueno estamos ahí valorando otras posibles áreas de trabajo a incluir dentro de talento ampliaremos los plazos como os pongo y claro los desayunos en consecuencia que la convocatoria sea bien anual también lo serán lo que sí que haremos es entre medias de un año y otro de desayunos con talento volveremos a retomar los encuentros presenciales que hacíamos antes un poco pues para encontrarnos para hacer seguimiento un poco de cómo vamos todos y bueno por retomar un poquito ese contacto directo que teníamos con las jornadas que hacíamos de forma presencial así que vamos a poner todavía más empeño en la difusión de los recursos y revisar un poco cómo los vamos a gestionar que esto lo trabajaré yo con comunicación y también mejoras en el seguimiento de los objetivos de trabajo como novedad que bueno ya lo sabéis este año lo que hemos hecho ha sido incluir a todos los profesionales de confederación que estaban vinculados a vuestras áreas de trabajo para que participaran en las reuniones de área en las reuniones que teníais como grupo en este caso ha estado Pilar muy de la mano de vosotros y vosotras que bueno para mí pues bueno es una maravilla el poder contar con profesionales que son expertos en vuestras áreas y que ella en este caso Pilar os pueda facilitar información de cosas que se está haciendo en confederación y que ella también se nutra de las cosas que estáis haciendo vosotros a nivel talento a espacio entonces también es un poco ese conocimiento compartido recíproco también entre los profesionales de talento y la confederación y bueno pues nada gracias gracias siempre al tiempo que le dedicáis a talento que bueno pues sé que es complicado muchas veces que lleváis muchos años muchos de vosotros y vosotras en vuestros grupos de trabajo y bueno pues que es un esfuerzo más allá de lo que ya trabajáis en vuestras organizaciones y también darle las gracias a las entidades que os permiten esos espacios para poder participar y no me enrollo más porque siempre estoy aquí con mi libro contándose un poco la batalla de esto y nada le voy a dar paso a mi compañera Pilar que bueno para mí es un lujo que esté ya dirigiendo un poco la jornada ella ya os lo bueno la conocéis ella es responsable de alimentación y de evolución en la confederación y nada Pilar pues toda tuya las jornadas gracias a a todos y todas de estar un ratito más pero tengo que estar un poco dividida este año con las jornadas luego me tengo que ir a leer vida independiente que sabéis que coinciden los dos talleres hoy así que nada Pilar todo tuyo y muchas gracias chicas a todas bueno Julia pues yo quería darte las gracias a ti porque esos números que has mostrado al principio estoy segura que ha crecido mucho por tu culpa por tu culpa en el buen sentido por esta dedicación que llevas haciendo durante seis años por todo el tiempo que llevas a la confederación yo tengo el lujo de tenerte sentada a mi lado en la oficina y bueno no me cansaré de repetirte que eres un lujo de profesional y de persona así que agradecida de poder trabajar a tu lado y me voy a callar ya porque me emociono también daros las gracias a todas las participantes de los grupos talento porque de verdad que como bien ha dicho Julia me estoy nutriendo al máximo hacéis un trabajo increíble intento estar en todas las reuniones aunque no me puedo dividir mucho pero de verdad felicitaros porque el trabajo es increíble y bueno ahora lo vais a mostrar todo lo que lleváis haciendo durante todo este año bueno empezamos por el grupo de la federación de Aspace Aragón con Perta Moreno logopeda de Aspace Navarra y Paula Ruiz logopeda de Aspace Cantabria cuando queráis chicas hola buenas voy a compartir pantalla ¿lo veis todos bien? sí 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 Paula perdón dios bueno pues nosotras somos Berta y Paula que soy yo de Aspace Navarra y Aspace Cantabria pero bueno en el grupo que ya veremos después pero nos acompañan muchas más personas que sin ellas sería imposible Raquel Alba Alba Zuriñe Inma Vega y no sé si me dejo alguien Andrea y Teresa y Raquel yo creo que ya no me dejo nadie nosotros pertenecemos a la Federación de Aragón ¿vale? y nuestro proyecto para este año dentro del área de alimentación y disminución está enfocado a la salud en el grupo dental ¿vale? nuestro proyecto se llama Solísimas bonitas como vamos a ver a continuación bueno primero mencionar un poco el movimiento Aspace ¿vale? ¿qué pasa cuando una persona con parálisis cerebral y su familia se acerca a la confederación? pues que se encuentra alguien con quien de quien poder confiar durante toda la vida porque lo acompaña en todo el proceso el movimiento Aspace es un movimiento de personas de familias de profesionales identidades que por supuesto están especializadas en prestar servicios lo más adecuados posibles a toda la etapa a toda la etapa vital tanto desde atención temprana como hasta la de jefe y lo creo que una de las cosas importantes y vitales es que este apoyo es independiente del grado de autonomía que tenga la persona usuaria trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral o con cualquier otra discapacidad que requiera grandes necesidades de apoyo que no es fácil defendemos el derecho a agencer una ciudadanía plena ¿cómo se consigue esto? con profesionalidad con ilusión con optimismo con innovación social y bueno pues unos datos que nos comparten aquí que son unas 20.433 personas asociadas 5.322 profesionales cerca de 1.173 voluntarios y 85 entidades y 230 centros de atención directa esto unido a los números que antes ha presentado Julia pues pues dan un poco de vértigo a veces bueno aquí ya hemos salido en la foto que antes ha publicado Julia de su presentación pero bueno este es nuestro grupo somos Raquel Berta y Teresa de Espacio Navarra Turiñe de Espacio Vizcaya Vega de Espacio Salamanca Alba de Espacio de Zaragoza Inma y Andrea de Espacio Huesca y yo Paula de Espacio Cantar Hola buenos días a todos os voy a explicar un poquito como ha sido nuestra forma de trabajo como todos nos hemos juntado en reuniones virtuales de aproximadamente una hora nos hemos reunido pues no sé una vez al mes o una vez cada dos meses en estas reuniones lo que intentábamos hacer era distribuirnos un poco el trabajo pues quien se encargaba del blog quien hacía las actas los informes y luego nuestro objetivo principal era compartir documentos y trabajar sobre un proyecto común el curso pasado en 2021 comenzamos trabajando un poco sobre la higiene bucodental el problema que tuvimos fue pues el tema este del COVID que al tener la sectorización los confinamientos las mascarillas pues era mucho más difícil trabajar por eso pensamos que era buena idea seguir trabajando en el 2022 sobre el mismo proyecto y este proyecto se llama sonrisas bonitas pasa la diapositiva Paula porfa gracias entonces este proyecto de sonrisas bonitas nació en Aspace de Navarra y nos pareció muy interesante poder compartirlo con las diferentes entidades no solo porque creemos que era bueno que todo el mundo trabajara la higiene bucodental sino también para poder enriquecerlo y potenciarlo durante el año anterior lo que hicimos fue buscar un poquito información entre las diferentes entidades del método de trabajo en cada una de ellas entonces hablamos un poco de los materiales que utilizábamos de si usábamos pasta colutorio si el servicio de salud de cada una de las provincias pues como atendía a nuestros chicos con pares cerebrales este proyecto de sonrisas bonitas tiene como objetivo o como objetivos principales mejorar la calidad de vida de las personas mejorando su salud bucodental trabajar por otro lado la estimulación y la desensibilización de la zona oral que es muy importante tanto para la rehabilitación como para el tratamiento de la devolución y la comunicación y por último para favorecer un poquito las relaciones sociales en este año 2022 como hemos tenido incorporaciones nuevas al grupo hemos retomado al principio un poquito el tema de los materiales y de cómo se trabaja en cada entidad pero nos hemos propuesto buscar una formación o algo que nos ayudara a trabajar mejor este tema entonces nos pusimos en contacto con María Jesús Mata que es una higienista y nos dio una pequeña charla sobre pautas un poquito generales de la población en país cerebral como una vez recibida esta charla decidimos colgar un documento en el OneDrive y poder colgar cada una de nosotras las ideas con las que nos habíamos quedado sobre esta charla para tener al final un documento de pautas generales así que María Jesús Mata nos explicó pues que las pautas generales o sea que eran pautas generales porque cada persona es totalmente diferente a la de al lado entonces no podía darnos pautas individualizadas de cada uno de los chicos alguno de los documentos que hemos compartido en nuestro grupo de talento ha sido una valoración inicial para trabajar la higiene bucodental es muy importante saber de qué punto partimos para luego ir viendo qué mejoras hemos obtenido entonces en esta valoración inicial pues tenemos que ver bueno esta es la plantilla vemos pues el estado de la dentadura si hay llagas si ha tenido intervenciones la limpieza de boca si tiene implantes qué tipo de medicaciones que toma luego por ejemplo a ver pasame la diapositiva eso el tipo de cepillo que utilizamos la pasta coluctorio si si tiene si hay que limpiarle con gasas si se lava el solo si tiene alguna zona sensible todos estos datos que nos pueden ayudar un poquito y luego sobre todo hay que tener muy en cuenta el tipo de dieta ya que los alimentos ácidos y las dietas blandas pueden provocar un aumento de sarro y luego hay determinados medicamentos como los antiepilépticos que también dañan mucho la dentadura y luego por último ya tenemos que tener en cuenta pues la respiración oral la protusión de la lengua la postura los problemas que pueda tener ortopédicos si es respiración nasal bucal y entonces una vez que hemos realizado esta valoración inicial es muy importante realizar fotos para tener una prueba real de cómo estaba antes de comenzar este proyecto y ahora ya os paso con Paula gracias cuando como ha explicado Berta después de esta lluvia de ideas que fue como muy general una de nuestras compañeras Zuriñen de Ascacilizcaya nos comentó que ellos en su centro es un centro de educación es un centro de peques entonces que muchos se encontraban todos los días con el problema de la higiene en puertas que habían decidido que habían creado un taller ellos de forma un poco espontánea un taller que les ayudase a que los chicos a familia utilizasen con los productos que no tuvieran miedo etc entonces ellas para digamos como de forma de recoger un poco los datos crearon esta esta tabla esta forma de registro en el que por ejemplo pues cosas importantes el control postural cómo está si estás sentado en la silla sí o no qué accesorios usa si usa pasta o no si es cepillo eléctrico o cepillo manual o otro tipo de cepillos interventales por ejemplo o si usa gasa el orden de la limpieza si permite abrir la boca si no si hay que hacer más hincapié luego qué tipo de respuesta generaba si se pone muy nervioso si no le importa la actividad si se le produce el reflejo de náusea si muerde ese reflejo de mordida muy importante porque muchos de nuestros chicos muerden el cepillo de dientes bueno y otras cosas a valorar en función de cada chico porque como comentaba Berta esto María Jesús Mata hizo mucho hincapié en que al final como en todo ya sabemos que nuestros chicos son individuales cada uno de ellos entonces no se puede generalizar luego otros aspectos por ejemplo si hay sangrado si no se produce sangrado si se realiza enjuague si no se realiza enjuague pues porque le da miedo por tema de disfagia qué tipo de enjuagues bueno y observaciones que ellos encuentran en el día a día entonces desde este grupo de talento y dentro del proyecto de mi gran sonrisa se creó una actividad ¿qué necesitábamos para esta actividad? pues necesitamos una pizarra digital diferentes texturas un hermidor infusiones de salvia agua guantes cepillo de dientes gasas vasos y servilletas esa es una actividad que realizan en la espada de Vizcaya actualmente entonces nosotras bueno pues la hemos un poco cogido para este grupo de talento porque nos parecía súper interesante entonces la actividad al final lo que busca es que el cepillo de dientes sea un momento guay ¿cómo hacemos que el cepillo de dientes sea un momento guay? pues bueno la actividad comienza con que los chicos tienen que tocar diferentes texturas diferentes materiales con diferentes partes del cuerpo hasta que de más distal a proximal hasta que conseguimos que que se toque con la zona oral incluso dentro de la boca encendemos el hervidor con la salvia que incluso este este hervidor puede estar adaptado con pulsadores y sean los propios chicos quienes sean capaces de encender el hervidor y ponemos una canción de youtube que luego la pondremos que digamos como que acompaña al al proceso ¿no? y anticipa sobre todo a los chicos lo que se va a realizar entonces ellos tienen asociado de la actividad con el momento de la canción y que es una forma divertida acompañados siempre de la canción empezamos a cepillar a acercar el cepillo perdón a la boca y realizamos la higiene cada uno colabora por supuesto en la medida de lo posible y en la medida de sus posibilidades se utiliza la infusión con el cepillo o con la gasa dependiendo de la necesidad porque es antiséptico es una de las riquezas que tiene la salida termina la actividad se pintan los labios como maselina y cantan de nuevo la canción a modo de cierre entonces ellos entienden perfectamente el inicio de la actividad con la canción y al final de nuevo con la canción estos son algunos de los materiales que usan y que usaremos para para nuestra para nuestra actividad en la primera foto vemos diferentes texturas que ellos pueden tocar que podemos pasar por el cuerpo el hervidor con las infusiones y con el pulsador y diferentes cepillos en función de cada chico bastoncillo gasa el dedal bueno cada uno lo que cepillo eléctrico cada usuario lo que necesite entonces a raíz de de esta actividad y y con esta lluvia tan generando ideas que hicimos de la formación de manera Jesús Mata decidimos crear esta infografía que son consejos generales para salud bucodental entonces para que se vea como material más visual y que podamos tener en los centros y que los chicos puedan los chicos más autónomos por ejemplo puedan ir viendo las diferentes las diferentes acciones y bueno recomendaciones generales para todo el equipo profesional lo primero y cosas importantes antes de comenzar el cepillado importantísimo anticipa siempre al usuario la actividad que va a realizar proporciona un control postural adecuado siempre evitando la hiperextensión y controla la basculación de la silla proporciona un ambiente seguro y cómodo es una actividad que no siempre es agradable y cuanto más seguro y cómodo sea el momento y el ambiente pues mejor vas a esperar los chicos tipo de cepillo dureza media o suave y tamaño regular en personas edéntulas hay que tratar la mucosa y la lengua cepillas suaves y nunca cepillas eléctricos al pasar cualquier virus por ejemplo como haya pedido el COVID o la gripe ahora nunca se puede reutilizar siempre usar un cepillo nuevo marcas marcas recomendadas vitis y dental siempre cepillos de farmacia evitando comprar los que se encuentran en grandes superficies y que sean siempre adecuados para la boca de nuestra persona movimiento en el cepillado el movimiento recomendado y el más importante siempre es la arcada superior de superior a inferior y la arcada inferior de inferior a superior y nunca realizar movimientos laterales ¿vale? Polutorio no utilizarlo para enjuagues si hay disfagia ¿vale? solo mojar ligeramente el cepillo porque esto nos proporcionará seguridad sin alcohol y solo de farmacia es importante muchos polutorios llevan alcohol y no son correctos y que sean de farmacia si es posible que presenten aloe vera y usar clorexidina solo una semana al mes pastas de dientes no se deben usar si presenta nuestro usuario disfagia no es necesario aclarar la boca después de usar la pasta y la cantidad más o menos que debemos echar en el cepillo es más o menos como una lenteja o sea es muy poquito limpieza de la boca la limpieza con gasas solo en casos especiales y siempre que esté pautado por ejemplo siempre y cuando no haya riesgo de mordida o de atragantamiento claro en paladares ojivales que son más complejos que ir porque entre otras cosas retienen mucha comida hay que limpiarlos con arrastre de atrás hacia adelante y por último la desinfección la desinfección de los cepillos se debe realizar una vez a la semana llenar un vaso con dos gotas de lejía llenar un vaso de agua con dos gotas de lejía y dejar el cepillo toda la noche y al día siguiente limpiarlo y lavarlo con jabón de tocador así nos aseguraríamos que la limpieza del cepillo es correcta y que está bien para poderlo usar después y bueno pues hasta aquí nuestra presentación y nada más muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Paula y Berta os han hecho una pregunta pero Ángeles vamos a dejar el turno de preguntas para el final si no te importa porque como hay varios grupos pues luego vale gracias perfecto pues damos paso a la federación de Extremadura y Castilla-La Mancha con Diana Monforte logopea del centro de día y ocupacional de Apace-Talavera y Ana López logopeda de Aspace-Badajoz cuando queráis hola buenos días voy a compartir pantalla bien ¿lo veis? sí perfecto bueno pues vamos allá bueno pues como comentaba somos de la federación de Castilla-La Mancha y de Extremadura y la presentación de hoy como ha dicho muy bien Pilar pues la vamos vamos a hacer en representación tanto Ana que es de Badajoz como yo de Tarapia de la Reina bueno pues como podéis ver en esta diapositiva estas somos las participantes del grupo somos todas logopedas hemos trabajado siempre este grupo ya está formado y hemos estado trabajando juntas en años anteriores con lo cual esto ha facilitado la ejecución de los trabajos en equipo ¿vale? en cuanto a los objetivos planteados que nos hemos llevado a cabo en este curso pues son los que aparecen en la pantalla sí que es cierto que hay algunos que ya comentaron algunas compañeras que se presentaron el año pasado que fue Marga y Cristina pero este año os vamos a explicar por qué seguimos o siguen apareciendo algunos objetivos que también aparecían en el curso pasado pues los objetivos principales que nos planteamos fue primero la recopilación de escala de valoración de la alimentación de la EDA y del desarrollo motor que es la Bromotor una vez que ya teníamos esa recopilación el siguiente paso era la elaboración de un documento de consentimiento informado posteriormente una recogida y análisis de la muestra donde valoraríamos esos resultados obtenidos tras la recopilación y como último objetivo que ya habíamos empezado un poquito era la elaboración de una red de intervención en terapia miocultural vale como veis en esta diapositiva hemos clasificado los objetivos en objetivos cumplidos en objetivos en desarrollo y en objetivos pendientes en objetivos cumplidos tenemos una recopilación de escalas de valoración de la alimentación vale y del desarrollo de la Bromotor en este caso en este objetivo cada una de nosotros ha recogido en sus entidades correspondientes los datos de ambas escalas y hemos hecho como una clasificación por un lado en edad y por otro lado por género con el fin posteriormente de poder unificar todos esos datos en una misma tabla donde poder analizarlos pero justamente en este punto donde nos hemos encontrado con un problema que a continuación explicará mi compañera Ana y que nos hace tener todavía este objetivo en desarrollo así que os paso con mi compañera Ana y así ella puede seguir contando un poquito vale pasa la diapositiva ah bueno la siguiente la siguiente la del desarrollo ahí bueno pues nada como comentaba Diana el análisis de los datos sigue siendo todavía un objetivo en desarrollo porque cuando bueno nos pusimos un poco a analizar los datos y con qué en fin queríamos usar estos datos vimos que necesitábamos tener un consentimiento informado un consentimiento informado tanto por la entidad como por los familiares y los usuarios pues para poder usarla al final los datos que vamos a recoger sobre los mismos entonces bueno aquí decidimos parar el trabajo porque es verdad que bueno sin ese consentimiento no podíamos tener lo que la recogida de los datos la muestra de los usuarios que querían participar de cara a poder mostrar y demostrar los datos obtenidos en futuras convocatorias de talento o en otro tipo de publicaciones por ejemplo de carácter científico entonces aquí decidimos parar un poquito por eso sigue en desarrollo y dejarnos un poco lo que es los datos guardados para nosotros hasta que bueno decidamos continuar con este objetivo en la siguiente diapositiva ya pasa la siguiente aquí bueno en esta gráfica es la que hemos usado para para recopilar todos los datos y con ello estamos observando algunos datos estadísticos que resumen los resultados que hemos obtenido tras analizar las dos escalas que comentaba antes ya la grosmotor y la edax luego bueno pues con estos análisis lo que queremos es hacer una valorar la correlación pues los valorar que los trastornos de la alimentación y de la deglución pues son frecuentes en parálisis cerebral hasta un 80% vimos que a mayor compromiso motor pues hay mayor compromiso deglutorio sobre todo más complejo pero un poco la relación entre el grado de afectación motora y la presencia de aspiraciones silentes y bueno pues ver lo que es la difagia orofaringea que bueno sospechada investigada en niños con parálisis cerebral a estos niveles como objetivos pendientes que todavía tenemos ahí pues bueno tenemos un poco tenemos el estudio comparativo de los resultados recogidos que todavía pues quedaría por continuar que tenemos ahí para la próxima convocatoria y como decía Diana antes pues nos hemos planteado realizar una guía de intervención en terapia miofuncional en parálisis cerebral y bueno actualmente lo que tenemos en esta guía hemos recogido hemos hecho una gran recogida de entre todas de la bibliografía y bueno hemos empezado a elaborar un índice y además pues bueno nos hemos dividido un poquito por parejas o por grupos para ir viendo pues que la guía queremos que se centre en las estructuras a las que se va a intervenir las funciones de esas estructuras los ejercicios específicos que hay para esas intervenciones y los materiales que podemos utilizar para dicha intervención y bueno aquí por último pues ya las conclusiones que hemos sacado de todo esto pues nada como aspecto positivo siempre trabajar en equipo siempre es positivo para poder bueno pues ampliar conocimientos y además poder compartir lo que son esas experiencias o resolver dudas entre nosotras pedir consejos también compartir pues bueno técnicas de intervención entre nosotras y bueno como aspecto negativo pues siempre la falta de tiempo siempre parece que nos falta tiempo para todo y para seguir desarrollando los objetivos siempre pues bueno cada una tenemos nuestras como nuestras diferentes maneras de ver las intervenciones y al final bueno pues eso hace que lleguemos también a un difícil consenso pero bueno siempre se llega a uno y se pueden tomar decisiones para elaborar en los documentos y por último pues bueno las reuniones que al final nosotras seguimos realizándolas online a distancia y bueno pues ese como que es un poco más frío y se pierde ese tú a tú ese conocimiento de otros centros y profesionales y bueno pues ya poco a poco se irá recuperando algo más presencial vale y pues nada esa sería nuestra nuestra presentación de lo que hemos trabajado hasta ahora pues muchas gracias chicas espero que los aspectos positivos ganen a los negativos y si caéis con este trabajo muchísimas gracias Diana a vosotros vamos paso a la federación a la estación de Andalucía con Susana Vázquez logopera de Aspace Sevilla hola buenos días a ver nosotras en el grupo de este año vale hemos tenido personas que han entrado nuevas con respecto a lo que era el año pasado entonces hemos aprovechado un poco también para conocernos entre todas ver un poco qué es lo que se realizaba dentro de cada dentro de cada asociación y hablar de todos los pros y contras de lo que nosotros nos hemos ido encontrando aparte de eso vale somos todas de aquí de Andalucía y y algunas de las que estábamos aquí ya estuvimos en el grupo el año pasado y el anterior que somos las que estuvimos haciendo la guía de hidratación que acabamos el año pasado vale entonces hemos aprovechado este año y más que hablar de hidratación que ya lo teníamos muy trabajado nos hemos centrado en la alimentación y lo que hemos ido haciendo ha sido que por cada una de las asociaciones hemos ido exponiendo algunos casos que teníamos hemos compartido las experiencias y las dudas incluso hemos puesto vídeos de algunos pacientes con los que tenemos pues un poco más de problemas y un poco lo que hemos ido haciendo ha sido hablar entre nosotras e intentar pues ayudarnos y apoyarnos y dando soluciones vale porque dentro de nuestro grupo hay mucha diversidad pues tenemos cuidadores monitores hay una maestra dos logopedas una fisio entonces claro al no ser todas logopedas pues no abarcamos las mismas áreas entonces a la hora de solucionar alguna duda pues hemos ido aportando todas desde nuestras áreas para intentar solucionarlo y bueno creo que ha ido bastante bien ha sido al menos bastante interesante porque se han propuesto casos bastante complejos y se han visto cosas bastante complicadas y entonces pues es bastante interesante porque uno se encuentra lo que tiene en su centro pero luego cuando ves lo que tienen los centros lo demás en sus centros pues hablar de ello la verdad es que está muy bien entonces yo creo que este año pues mira ha sido más relajado que los años que ya veníamos que con el tema de la guía pues hemos estado un poquillo estresados este año ha sido un poquito más relajado todo y la verdad es que ha sido más satisfactorio en ese aspecto aparte de eso vale nosotros hacíamos reuniones mensuales entonces intentábamos que en cada reunión pues más o menos se viese uno o dos casos así complejos de cada una de nosotras vale y luego se resolvieron las dudas y se hablará de todo a lo largo de todos estos casos lo que hemos observado era que donde más dificultades nos encontrábamos era con la alimentación entonces se propuso bueno si se propuso principalmente realizar una formación sobre alimentación texturizada vale porque muchas de las de los centros ya tienen la maquinaria disponible pero no tienen todavía instaurado el programa perdón entonces no le dan uso y una de las dudas que tenían era cómo poder implantar pues la alimentación texturizada en sus centros así que hablándolo y al final pues se acordó realizar una formación como nosotros aquí en Sevilla ya tenemos el programa instaurado y lo tenemos bastante bien y lo usamos desde hace ya dos años a diario sin dificultades ni nada pues entonces la formación la realicé yo y les hice una formación a mis compañeras y algunas personas que también de sus entidades quisieron participar sobre disfagia y alimentación texturizada al ser un grupo pequeñito y al tener dudas muy específicas entonces fue una formación bastante adaptada a lo que ellos necesitaban y proponían entonces se habló bastante sobre disfagia para las personas principalmente que no están relacionadas de forma directa con con la logopedia también se habló mucho de de otros aspectos importantes a tener en cuenta sobre todo los indicativos y los signos de alarma y todo se fueron explicando bien para que no tuviesen tantas dudas y para que también tuviesen en cuenta pues que pueden haber falsos indicadores y falsas alarmas y todo eso supiesen pues diferenciarlo y luego también lo que se hizo fue hablar mucho de no tanto el proceso de texturizar porque ya algunas de estas personas recibieron otra formación que se hizo hace unos años también que la realicé yo sino más bien hablar de las dudas que tenían que estaban más relacionadas con qué productos utilizar para poder conseguir las consistencias que eran adecuadas y luego cómo texturizar a bajo coste porque muchas de estas personas como he comentado son monitores y cuidadores y se encuentran a veces con el problema que sale que ya lo tienen en el comedor directamente que no viene en la cocina sino que viene en el comedor entonces se buscaron y se hablaron de soluciones que pudiesen tener ellos en el comedor in situ cuando ya les tienen ellos la comida tienen que darles de comer a las personas y se encuentran con un problema como lo pueden solucionar entonces fueron dos días fueron cuatro horas y aparte de eso pues también se hablaron de casos concretos con dudas muy concretas se vieron algunos vídeos bueno los vídeos en realidad no los pusimos en la formación por cuestión de protección de datos pero sí que se hablaron de ellos y se explicaron las circunstancias para intentar solucionar los problemas concretos entonces fue una formación muy muy específica y principalmente era que cuando se acabara pues todo estuviese un poco claro y que ellos pues pudieran solucionar y iniciar al menos pues el proyecto que tienen en mente a nivel de alimentación en sus centros y aparte de esta formación que la hemos hecho ahora en el mes de octubre de noviembre también vamos a iniciar otra vale que empieza hoy que son cuatro días que son doce horas que es formación en terapia miofuncional con Mariana Ferreiro lo que pasa que esta formación en vez de realizarla para nosotros lo que hemos hecho es que nos hemos sumado a la formación que ella ya daba a través de Cursia que es una empresa de formaciones entonces hoy iniciaremos con ellos pues la formación de terapia miofuncional así que en realidad pues va a ser un poco complicado porque la edad es un poco regular porque es de ocho y media a once y media pero creo que va a merecer muchísimo la pena porque la verdad es que Mariana Ferreiro es una profesional con la copa de un pino entonces me parece que va a ser bastante aprovechable y vamos yo la verdad es que tengo muchas ganas aparte de eso pues de momento no hemos iniciado nada más ya de cara al año que viene miraremos a ver cuáles son los objetivos que nos proponemos a ver quiénes son las personas que forman parte de nuestro grupo a ver si hay suerte y se anima alguien más y así vamos creciendo y aparte de eso pues ya está Cristina no sé si quieres comentar alguna cosa no sé qué oye Cristina tienes el micro cerrado perdón perdón que bueno añadir que creo que tú has hablado muy bien y muy completo todo bueno añadir que yo soy fisio y bueno a mí me ha aportado ese punto ese punto de vista que que no que no tengo yo por ser por mi disciplina por mi especialidad y bueno eso comentar que el tema de que sea el grupo con varias disciplinas ha sido enriquecedor para todos yo creo y nada nada más que añadir y bueno deseando de hacer ese curso que creo que que nos va a aportar también mucho a todos nada más pues ya está aquí acabando esta presentación perfecto muchas gracias preguntaros si ese curso se apie para todo todo espacio o para vuestra federación para vuestra federación este curso no es para nadie este curso ya estaba creado por curso directamente entonces nosotros lo que hicimos era que como nos interesaba mucho recibir este tipo de formación pues se buscó la formación y entonces porque también nos interesaba mucho que pues pues Mariana Ferreiro era una de las candidatas a las que proponerles la formación de terapia miofuncional pero es que ella ya tenía una formación de terapia miofuncional publicada entonces nos dijo que no nos iba a hacer una a nosotros de forma privada porque ya tenía la suya entonces que si queríamos pues que todavía había plazas que nos sumáramos entonces en vez de apuntarnos cada una de nosotras a su formación de forma privada pues se aprovechó a nivel económico y desde Aspace pues nos apuntaron a las que estábamos interesadas que prácticamente nos hemos apuntado todas entonces no es una formación que se haya creado para nosotras no es una formación de Aspace ni nada allí nos vamos a encontrar con personas de toda España de toda de todo el mundo básicamente si básicamente de todo el mundo y que y ya está porque ha sido eso número de plazas nosotros hemos comprado cinco y ya está entonces si no es una formación que haya sido para nosotros por eso tampoco creo que se ha ofrecido porque es que no la hemos organizado nada nos hemos adaptado a lo que ya había al horario y a todo simplemente pues nos hemos apuntado y ya está genial genial pues seguro que lo vais a disfrutar un montón porque Mariana es tremenda y bueno muy buen trabajo muy buen trabajo Ángeles yo sigo notando tus preguntas no te preocupes vamos a dar paso a la FEDCAT a Julia Filella logopeda de Prodís y a Gema Mayral logopeda de la Fundación Aspace Cataluña y luego si queréis hacemos un turno cortito de preguntas antes de la ponencia de Jaime vale pues nada os dejo os dejo todo a vosotras buenos días ahora bueno yo soy Julia y ahora mi compañera Gemma va a compartir pantalla y os contamos un poco gracias por todas las presentaciones que habéis hecho hasta el momento me han parecido muy interesantes así que ahora es nuestro turno de compartir nuestro trabajo Gemma perdón bueno nosotros somos el grupo de Cataluña estamos dentro de FEPCAT somos Gemma yo Karma otra Gemma Andrea Olga y Maite y somos un grupo que la mayoría de nuestros participantes hace tiempo que estamos participando en el grupo de alimentación y de producción y ahora pues os vamos a contar un poco si puedes pasar vale uno de los de nuestros objetivos era finalizar la píldora formativa sobre alimentación por sonda esta píldora nos trajo mucho trabajo que se empezó a finales del 2020 mediados del 2020 y se trabajó intensamente en 2021 durante a finales del 2021 ya empezamos a hacer la grabación de la píldora y a inicio del 2022 ya empezamos con la divulgación tanto en redes sociales como en Instagram y Youtube como en nuestras propias entidades a nivel de personal de atención directa y familiares la píldora que seguramente os hablamos el año pasado porque estábamos en proceso de a punto de grabarla queríamos que plasmara tanto los aspectos técnicos de la alimentación por sonda como los aspectos más de incorporación es decir de hacer partícipe de la persona en su propia alimentación de tener en cuenta pues todo lo que pasaba antes durante y después es decir preparación de la textura del alimento que sea adecuada preparación del entorno anticipación de la persona que va a comer el entorno la iluminación la temperatura y durante lo que he comentado de hacer partícipe a la persona establecer un vínculo tener en cuenta la alimentación también como un acto social y el después tanto la limpieza de los materiales como la higiene también las personas con este tipo de alimentación entonces el año pasado os hablamos un poquito de esto pero nos podíamos presentar la píldora final y nos gustaría este año ya que la tenemos grabada pero no está colgada que aún nos gustaría pues enseñarosla para que podáis verla y si os parece interesante pues divulgarla en vuestras entidades tanto en el personal de atención directa o donde creáis entonces ahora vamos a ver la píldora que son unos seis minutitos el derecho a la alimentación es un derecho humano básico y fundamental componente esencial del derecho a una vida digna toda persona necesita acceder y disponer de alimentos básicos para poder satisfacer sus necesidades y vivir con dignidad hay personas que no se alimentan por vía oral y lo hacen por vía enteral en esta píldora formativa repasaremos las claves para una correcta alimentación por PEC con jeringa en una alimentación por sonda creemos importante además de conocer la técnica tener en cuenta el bienestar de la persona y su acompañamiento de modo que la alimentación no sea un acto frío sino también una necesidad social y por lo tanto un acto social y placentero el equipo profesional tiene que acompañar a la persona favoreciendo el contexto el encuentro social y la técnica preparar a la persona para comer informar que es la hora de comer favorecer un buen control postural posición sentado o semisentado mínimo a 40 grados si es necesario se utilizarán cojines rulos etc. para que la persona esté cómoda proporcionar un ambiente tranquilo adecuar si es necesario aspectos como el ruido de la sala la iluminación y la temperatura puesta en escena del alimento explicar qué va a comer aunque la comida esté licuada no se puede obviar este punto a la hora de empezar a comer deberemos distinguir si la persona requiere de una alimentación continua o intermitente en este vídeo nos centraremos en la alimentación intermitente o mediante jeringa preparación de la mesa uso de mantel individual vaso para la comida vaso para el agua lavado de manos preparar la jeringa sonda de extensión preparado de comida agua y la medicación si es necesaria siempre que exista personal de enfermería en el centro deberá revisar la adaptación de la medicación que ha pautado el médico comprobar que el alimento y el agua estén a temperatura ambiente comprobar que la sonda quede vertical al cuerpo mientras se administra el alimento antes de empezar a comer se aconseja facilitar la salida del aire y gases del estómago mediante el método tulipa administrar 50 ml de agua antes de iniciar la alimentación administramos el alimento llenamos la jeringa con la cantidad de alimento necesario insertamos la sonda de extensión a la jeringa y llenándola para evitar que se acumule aire dentro la insertamos en el botón el tiempo total de ingesta debe ser de unos 30-50 minutos la administración con la jeringa es lenta aunque nos adaptaremos a las necesidades de cada persona al terminar cada toma pinzamos la sonda de extensión y retiramos la jeringa la llenamos de alimento volvemos a insertarla a la sonda de extensión despinzamos y continuamos el mismo proceso hasta terminar la comida se administra medicación en caso de que la tome después de la comida y de la medicación administramos de 10 a 20 mililitros de agua siguiendo el mismo proceso que la infusión del alimento al terminar con el agua pinzamos la sonda de extensión y retiramos la jeringa al finalizar toda la alimentación se debe mantener a la persona por lo menos una hora en posición de sedestación higiene de la jeringa para la próxima toma con agua fría y jabón no se debe utilizar agua caliente para limpiar la sonda porque se puede estropear aunque la mayoría de personas portadoras de PEC no se alimentan por vía oral es necesario que todos los días como mínimo dos veces se realice una limpieza bucal para evitar posibles infecciones bacterianas explicaremos lo que se va a realizar y las zonas de la boca que se están limpiando realizamos la limpieza incorporado nunca tumbado en la cama boca arriba secamos labios y zona peribucal a continuación aplicamos vaselina en los labios la alimentación por PEC se debe ajustar a cada persona y sus necesidades específicas haciéndole partícipe en el acto de alimentarse o no y sus necesidades a cada persona no 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 bueno espero que os haya gustado este vídeo lo tenemos en el Youtube y en Instagram y la idea es ahora poderlo colgar en Crea ahora mi compañera Gemma va a seguir con los otros objetivos propuestos Bueno, este curso cuando iniciamos el año entre todas estábamos un poco de acuerdo que después del trabajo que nos había dado crear la píldora preferíamos un poco como en lugar de crear contenido asentar un poco las bases de formaciones que ya teníamos y aprovechar un poco el espacio de las reuniones para crear un poco debate o resolver un poco dudas que nos surgían entre las entidades y después también aprovechando la formación que hicimos el noviembre del año pasado con Elena Yagüe sobre integración sensorial este año nos planteábamos recuperar esa formación y ponerla un poco en práctica porque a veces es como que nos formamos mucho toda la formación se queda ahí pero después no la acabamos de aplicar y nos propusimos aplicar un poco los protocolos que nos dio todo lo que era el formulario de admisión de alimentos el PDI y aplicar bueno, intentar aplicar un poco todos los conceptos que ella nos dio y para acabar de cerrar un poco el tema de integración sensorial sí que es verdad que ahora entre el mes de noviembre octubre-noviembre hemos hecho como la segunda parte de la formación con Elena Yagüe y Olivia Prades Olivia la primera parte nos habló un poco de la disfagia y trastornos de devolución en niños con daño neurológico que nos dio la visión un poco de la que tenemos nosotras como logopedas y después Elena nos habló no tanto del desarrollo y procesamiento sensorial que fue la primera formación sino más enfocada a trastornos de alimentación que están un poco más ligados a temas de rechazo de rigidez de niños que son muy poco flexibles y bueno trastornos de alimentación también más allá de aspectos sensoriales es decir que a lo mejor vienen dados por malas experiencias o por cosas que le han pasado al niño que nosotros desconocemos y que están afectando en la alimentación y nos ha ido bastante bien porque claro después de la formación en integración sensorial después ya todo eran niños sensoriales y a veces nos dábamos cuenta que hay cosas que se nos escapaban y que no acabamos de ver atender con la primera formación y además bueno sobre todo las logopedas o terapeutas que trabajamos en población infantil cada vez nos van llegando más no tan de disfagia pura oromotora y estamos todos de acuerdo que no sabíamos cómo cómo abordar estos casos y estamos sobre todo nos hemos enfocado en eso en aplicar conocimientos que teníamos y acabar de cerrar un poco esta formación perdón y después el último objetivo que también nos planteábamos es que bueno todas las entidades tenemos claro que ahora la nomenclatura más internacional y que la más eficaz es la de la ITSI pero nos encontramos que todas nos cuesta un poco cambiar como ese paradigma que aún tenemos muy interiorizado textura néctar miel y pudding y cambiar a la ITSI nos está costando mucho y la idea era poner un poco en común como las diversas entidades estamos intentando implementar la ITSI en el cole o en la fundación o donde sea y bueno este objetivo está un poco ahí pendiente la idea es ir viendo a ver cómo es la forma más eficaz de cambiar la nomenclatura no sólo para los profesionales sino también de cara a las familias de cara al personal que está en cocina a los profesores que están en el en el cole y bueno se ha quedado un poco pendiente su objetivo que seguiremos trabajando aprovechamos las sesiones que nos encontramos para intentar profundizar más sobre el tema de la ITSI Sí un poco como dice Gemma lo que nos pasa aquí este tercer objetivo es el pendiente que todas las entidades pues teníamos las mismas inquietudes a nivel de texturas y aparte de compartir pues un poco el contenido de la ITSI también pues compartir el mar te destapitan el tema de espera un segundo vale ya está que me han dicho algo pues bueno lo que pasa que estamos trabajando y a veces pues lo que decía que todo lo que teníamos de tema de texturas pues compartimos conocimientos y una de ellas era el tema del arte texturizado que lo hicieron nuestras compañeras de Espacio Navarra las personas que teníamos acceso lo que hicimos era compartir el contenido de esta página web para que las otras compañeras pudieran verlo y así planteamos empezar a ya no tanto para este curso porque no nos dio tiempo pero siempre cada curso que viene si aún pues nos sigue pareciendo a todas interesante poder hacer divulgación a las familias sobre esta aplicación alguna de las compañeras pidió acceso y aún esto es bueno un objetivo no de cara al curso que viene y y legado también al tema de texturas pues justo desde nuestra entidad pues nos surgió la necesidad de bueno de empezar a implementar a nivel ya de dirección pues el tema de texturizados y como nos surgían tantas preguntas de tanto por el proceso culinario como el proceso de distribución mantenimiento de temperatura bueno un poco todo la programación de implementación de texturizados pues hablamos con Astacio Navarra para poder hacer una posible formación allí y esto pues también es un objetivo para el curso que viene y ya pues por nuestra parte es todo lo que hemos trabajado este curso y espero que os haya gustado gracias la verdad es que a mí me ha encantado el vídeo no sé si Paula el vídeo que has puesto es el vídeo de las compañeras ¿verdad? sí vale pues muchísimas gracias la verdad es que es un trabajo increíble y creo que la mejor manera de representarlo ha sido un vídeo para que todo el mundo tenga acceso y que siempre la literatura está bien pero cuando lo vemos se nos queda un poquito más le damos un poquito más de importancia así que ha sido muy buena idea enhorabuena y creo que por el grupo Susana ha dicho que se le había olvidado explicar una cosilla te podemos dar cinco minutillos si quieres sí y menos era porque se me había comentado es que como sucedió el año pasado después de que acabaran las jornadas de talento vale una compañera del grupo de alimentación y yo hicimos un vídeo en el que se hablaba de la realización de un menú completo de texturizado entonces era un primer plato un segundo plato y un postre y entre mi compañera y yo hicimos un vídeo en el que se narraba todo el proceso desde el principio hasta el final incluso hay imágenes de nosotras haciendo la preparación y elaborando los platos y luego haciéndola el emplate y preparando los platos y dejándolo ya todo en el menú finalizado que está en nuestro canal de youtube por si lo queréis ver lo que pasa es que ahora mismo pues no tengo el enlace pero para que sepáis que se hizo el año pasado lo que pasa es que no lo presentamos en las jornadas porque lo realizamos más tarde vale entonces como no lo hemos hecho durante este año no me acordaba me acordaba ahora de la preparación del vídeo y digo voy a comentarlo por si acaso mira mi compañera Nazareta ha subido el enlace al chat del vídeo vale para que lo podáis ver todas eso era lo que me había dejado por comentar vale muchas gracias creo que mi compi Ángeles tenía dos preguntas rapidillas y damos paso a Jaime no Ángeles que las tengo que recuperar espera una era que porque utilizaban pasta de dientes con aloe vera y luego el otro que era terapia miofuncional claro claro o sea porque yo no soy logopeda pero yo os he estado siguiendo y he dicho me parece todo maravilloso necesito saber qué es esto que no sé lo que es y lo de la aloe vera que le quiere contestar hola lo referente a lo de la aloe vera esto es una de las cosas que nos explicó María Jesús y que nos comentó que es que era más natural y que ayuda a la a la eliminación de las bacterias y caries perdón a la eliminación de las bacterias que producen las caries y la terapia miofuncional creo que la ha nombrado Diana que no sé si sigue por aquí y sigue sigo pues ahora te toca el marrón la terapia miofuncional es una técnica que utilizamos mucho a nivel de logopedia para trabajar todo lo que es la musculatura facial y faricia todo lo relacionado con todas esas estructuras lo que son funciones vale pues no sé si te aclaro un poco si alguna de las compañeras quiere explicar un poquito más pero es todo principalmente sobre lo que es trabajar estructuras musculares funciones vale que va luego a repercutir no solo lo que es en 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 negociación sino en otras áreas que también trabajamos y que intervenimos los logópedas vale y la última pregunta la leo y nos damos frisa pregunta de la salud bucodental en qué edad se comenzaba a trabajar la salud bucodental porque en atención temprana intentamos que sea desde la salida del primer diente hola nosotros por lo menos en la espacio navarra todos independientemente de la edad es importante tratar tanto las piezas dentarias las de leche que las definitivas sí que hay que hacer mayor hincapié en las definitivas que son para siempre pero las piezas de leche también es muy importante tener una buena higiene perfecto pues todo aclarado estoy un poco nerviosa porque no voy a dar paso a Jaime Paniagua no sé si he visto que estás por ahí si te puedes poner la cámara ya te veo bueno me presento a Jaime Jaime es logopeda en el servicio de es una palabra que nunca va a salir siendo logopeda no lo voy a decir ORL del hospital Quirón Salud de Madrid logopeda en la protección de criatosis múltiple de Collado Villalba profesor de grado de logopeda de la UNIR de la asignatura de deglutación y disfagia profesor colaborador del máster de disfagia orofaringea en la escuela clínica de neuropsicología y patología del lenguaje profesor del máster de terapia miofuncional hay ángeles has estado bien haciendo la pregunta antes en el ISEP de Madrid y profesor del máster de logopeda clínica en daño neurológico entre muchas publicaciones científicas que tiene y experiencia me hace especial ilusión que estés aquí siempre te lo digo por privado pero aprovecho para decírtelo públicamente te admiro muchísimo así que seguro que vamos a disfrutar todo hace un montón con tu impudencia y te dejo ya bueno pues muchas muchas gracias por la presentación vamos es que no puedo decir nada nada más bueno yo lo que voy a hacer es compartir mi pantalla y desde aquí voy a dar paso a a ver perfecto vale entonces bueno empezar primero agradeciendo a Space que haya contado conmigo para para participar en estos desayunos tan interesantes que yo desconocía y que me ha parecido una iniciativa fantástica agradecer por supuesto que siempre lo digo a mis pacientes a sus cuidadores que son los que me enseñan entonces yo todo lo que voy a hablar hoy me lo han enseñado por un lado pacientes y cuidadores y por otro agradecer también a porque yo siempre digo que me considero orgulloso de ser logopeda a logopedas que ahora mismo están trabajando con esos pacientes y que dan sentido a a todo lo que voy a decir de hecho ahora mismo hay miles de logopedas trabajando con pacientes con disfagia ojalá hubiera cientos de miles pero seguramente solo haya haya miles porque porque bueno poco a poco ya se va teniendo conciencia a la sociedad y creo que eso es lo que da sentido a lo que yo voy a hablar ahora yo he llamado a esta participación análisis del alimento de la persona con disfagia análisis del alimento porque yo desde hace varios años lo que hago es estudiar de forma concienciuda lo que es el análisis desde el punto de vista del análisis sensorial de los alimentos el análisis sensorial de los alimentos es toda una ciencia de la que podríamos estar hablando horas entonces yo lo que hice fue un poco estudiar esa ciencia para intentar aplicarlo a la persona con disfagia concretamente en mi caso me dedico desde hace varios años al adulto pero bueno comentando con gente que trabaja con edad pediátrica y tal muchas veces existen sinergias de lo que voy a decir y un campo muy amplio de aplicación en edad pediátrica pero es verdad que a mí me gusta siempre decir que mi fenotipo de paciente es el adulto ¿vale? entonces bueno por eso vamos a hablar de lo que sería el análisis del alimento pero específico a la persona que tiene disfagia tenemos 15 minutos yo de este tema podría estar hablando 7 días porque es mucha la información que hay pero voy a intentar comprimir en estos 15 minutos voy a intentar ser muy rápido para responder a cuatro preguntas que yo me hacía sobre bueno yo que os quiero transmitir hoy entonces bueno siempre me gusta perder entre comidas un poco de tiempo explicando lo que es comer porque creo que es importante creo que hablamos mucho de deglución sabemos mucho del mecanismo de la deglución pero pienso que muchas veces la deglución se nos olvida que está escondida dentro de una actividad más enorme que es comer entonces bueno me gustaría hacer un pequeño guiño a todos y todas para que reflexionemos sobre lo que es comer simplemente para que tengamos en cuenta que todo lo que vamos a hablar que son datos muchas veces que van referidos a eventos biomecánicos no se nos tienen que olvidar que forman parte de algo que ocurre en nuestra vida en varios momentos del día y que es algo que es importante para nosotras y nosotros entonces bueno creo que eso vale la pena perder esos minutitos creo que también me gustaría hacer una referencia bueno y que hace la boca con el alimento porque esto también es importante hablabais antes de oye que es la terapia miofuncional entonces yo muchas veces a mis alumnas me gusta explicarles mira esto es un tipo de terapia que tú tienes que aplicar de forma individualizada para que el paciente consiga solucionar un problema entonces tenemos que entender muy bien que va a hacer la boca con el alimento porque cada boca va a hacer una cosa distinta y es importante que nosotros analicemos hagamos un razonamiento y podamos prescribir bien esa terapia a cada caso que nos importa el alimento cuando vamos a modificar la difagia es decir vale ya que sé lo que hace la boca con el alimento entonces a mí qué características qué atributos del alimento me importa atender no vale pues me gustaría explicaros también por lo menos en mis investigaciones qué atributos me gusta a mí tener en cuenta y por último hacer una breve reseña porque de la evaluación podríamos hablar días también pero me gustaría explicar simplemente un par de circunstancias que pueden ser útiles para que nosotros evaluemos las habilidades vamos a decir de procesado oral de una persona vale entonces bueno comer comer es una palabra que está en todos los idiomas vale es una palabra importante es tan importante que dentro del castellano contamos con infinidad de palabras yo he encontrado esta a lo largo de mis años de experiencia hablando con la gente pues todo el mundo cada uno llama a comer de una forma distinta entonces bueno me ha gustado hacer un registro de todas las palabras que me he encontrado entonces eso me ha llamado la atención de decir bueno mi trabajo es importante porque una palabra que tiene tantas formas o tantas acepciones pienso que tiene que ser importante por lo menos para los castellano hablantes entonces bueno tenemos infinidad de hecho en su día yo hice una encuesta por internet y yo pregunté a la gente bueno pero decidme qué es comer y la gente pues me contestaba cosas que yo decía bueno esto es importante un auténtico privilegio un estado de ataraxia gastronómico mental detesto comer solo lo que come rico nunca se olvida entonces bueno esto de comer parece importante es decir más allá de evaluar una función pienso que yo me analizo a mí mismo y pienso para mí comer es importante es una actividad que realizo varias veces al día es una actividad que me significa socialmente por lo tanto eso fue lo que me llevó a vamos a analizar bien el alimento porque existe una alta prevalencia de personas que tienen disfagia que tienen problemas para poder comer y nosotros como sociedad no les estamos respondiendo es decir las personas con disfagia tienen derecho a disfrutar de su vida diaria y estamos restringiendo enormemente lo estamos haciendo de forma indirecta porque no terminamos a lo mejor de dar soluciones entonces en los últimos años ha habido un amplio auge de soluciones a la persona con disfagia yo creo que todo pasa por entender qué es comer porque al final comer es algo más que hidratarse y nutrirse al final comer conlleva un placer cuando nosotros ofrecemos un alimento a alguien este alimento le va a ofrecer muchas más cosas que nutrientes ¿vale? de hecho bueno el alimento entra en la boca la boca es una máquina perfecta cuya función va a ser adaptarlo y prepararlo para que pueda ser transportado a través de una serie de mucosas y que llegue al estómago donde continúe otra serie de procesos ¿vale? en mi caso yo me voy a centrar en esta primera parte es decir cómo la boca prepara el alimento para que sea apto para el transporte por las mucosas y estructuras musculares que van a desencadenar un movimiento de transporte ¿vale? de hecho bueno si una persona me pusierais de frente yo al comer pues pasaría esto mi laringe asciende permite el paso por el esófago y el alimento pues al final se va al estómago visto desde un punto de vista fisiológico comer es esto de hecho si a mí me hicieran un corte salomónico ¿vale? y me vierais en esta visión pues comer de manera segura y eficaz implica que el alimento sea transportado al esófago que durante una pequeña secuencia de unos 600 milisegundos deje de respirar para que el transporte pueda ser llevado hacia el esófago ¿vale? y esto sería un mecanismo normal por hacer un recuerdo de lo que sería un mecanismo anormal es cuando la boca no tiene un buen funcionamiento y el alimento parte puede irse por el esófago pero otra parte se puede ir por la vía aérea y evidentemente crear una comorbilidad a la persona con el consecuente riesgo de infecciones respiratorias o incluso la muerte ¿vale? por lo tanto la dificultad sería la disfagia sería esa dificultad en la formación adecuada de los alimentos para que vayan hacia la vía el problema en la formación de los de los alimentos ¿vale? ese bolo para que vaya hacia la vía digestiva y por supuesto también el manejo de las secreciones que no se nos tiene que olvidar ¿vale? entonces bueno dentro de comer sabemos que hay gente que tiene dificultades para comer en este artículo aunque es de 2009 se ve muy bien que cuando hablamos del fenotipo específico de parálisis cerebral nos encontramos que si comparamos la secuencia de eventos biomecánicos que sería la superior con una secuencia de eventos biomecánicos de una deglución de una persona que pudiera estar dentro de la circunstancia de parálisis cerebral vemos que todos estos tiempos se van alargando incluso el momento de elevación del ioides es más tardío hay un incremento del procesamiento del procesado oral más tiempo de tránsito oral por lo tanto nos podemos encontrar con que efectivamente dentro de las personas con disfagia hay diferentes fenotipos y nos podríamos encontrar con un fenotipo que es la persona con parálisis cerebral donde ese momento del procesado oral sabemos que de manera estadística pudiera estar alterado incluso pues nos podemos encontrar una ineficacia a nivel oral una incompetencia probablemente de la lengua que hace pues que tenga dificultades ese alimento para ser correctamente procesado y transportado hacia hacia la parte posterior e incluso si exploramos esas capacidades de procesado oral nos podemos encontrar pues que en un elevado tanto por ciento pues existen problemas tanto de manejo del bolo como de la coordinación adecuada de la lengua por lo tanto sí que es importante que hablemos de cómo podemos facilitar la deglución a una persona que va a tener problemas para poder transformar el alimento para que éste sea transportado de forma segura hacia una vía más inferior que sería la esofágica de forma segura ¿vale? entonces bueno ¿qué hace la boca con el alimento? pues al final para que hagamos un pequeño recuerdo normalizado yo os decía que me voy a centrar en dos eventos lo que sería el procesado oral procesado oral del alimento es decir el alimento entra en la boca y la boca tiene una misión que es transformarlo transformarlo y convertirlo en un elemento que sea apto para poder transportarse es en ese momento en el que ese elemento cuando está apto se puede activar la deglución de hecho si tuviéramos que dividir todo ese procesamiento desde que bueno yo tengo un trozo de manzana me lo meto en la boca y lo empiezo a procesar hasta que es deglutido y ya comienza esa fase de residuo que muchas veces se nos olvida podríamos estar hablando de bueno de un evento que puede durar en la boca durante el procesado de entre 30 y 40 segundos y para eso pues voy a tener una toma de contacto con el alimento voy a decidir que lo tengo que tomar voy a seleccionar un volumen que no siempre es el mismo en todas las personas voy a empezar a procesar el alimento muchas veces existen dos fases de procesado porque hay alimentos que cuando empiezo a transformarlos en la boca y venzo una serie de atributos texturales pues ya empiezan a aparecer otros atributos texturales como puede ser por ejemplo una zanahoria o un cacahuete que al principio son duros pero luego ya son granulados una vez que ese bolo está apto mi cerebro activa la deglución y comienzan otra serie de eventos biomecánicos que duran entre 800 milisegundos o 1200 dependiendo de si ya estamos entrando en un rango de adulto mayor que permiten que de forma segura sea transportado hacia la parte esofágica protegiendo la vía aérea esto es lo que ocurre cuando yo me como un trozo de manzana esos dos momentos digamos que serían uno el procesado oral que convierte y consigue el bolo y otro sería la deglución por eso yo quería hablar de los atributos texturales hablando de dos circunstancias lo que sería la reología es decir esas variables que van a condicionar el procesado oral y la tribología y estos son dos aspectos importantes que en tecnología del alimento es por donde están yendo los tiros ahora por decirlo de alguna manera estamos analizando el alimento desde un punto de vista reológico pero también tribológico de hecho contamos con diferentes máquinas con diferentes aparatos que permiten analizar estas dos circunstancias por lo tanto la reología pertenecería a un momento en el que yo empiezo a procesar el alimento y ya cuando se empieza a conformar el bolo que tiene que ser tragado de forma segura en unas condiciones específicas podríamos estar hablando ya de unas circunstancias más tribológicas ¿vale? ¿qué nos importa del alimento? bueno pues va a haber unas variables como decía que van a condicionar el procesado oral por ejemplo reológicamente podríamos hablar de la dureza la adhesividad la cohesión y la deformabilidad y esto es importante porque por ejemplo cuando yo empecé en bifagia a trabajar con personas solo se hablaba de dureza de hecho los pacientes recibían una información inadecuada en nuestras palabras de forma subjetiva les decíamos bueno dieta blanda no no usted tiene que comer alimentos blanditos pero el paciente lo que recibía era que tenía que comer algo pues que fuera como fácil de masticar pero a lo mejor no le dábamos tanta importancia a otro tipo de conceptos como puede ser la adhesividad la cohesión o la propia deformabilidad esto que a lo mejor si se lo explicamos directamente a una persona con disfagia o a su cuidador le podemos poner la cabeza como un bombo nosotros como profesionales cada vez tenemos que ir entendiendo más que el alimento tiene que tener unas condiciones porque esas condiciones pueden valga la redundancia condicionar su procesado oral también es cierto que si cada vez vamos sabiendo más del alimento es para poder individualizar por lo tanto dependiendo del problema podremos recomendar unas u otras circunstancias es decir hay gente que no va a poder tomar alimentos duros pero eso no quiere decir que no sea capaz de manejar alimentos pegajosos por lo tanto es importante que entendamos que que implica a nivel de habilidades orales cada uno de estos condicionantes si revisamos un poco la evidencia científica actual vemos que la dureza evidentemente condiciona vamos a decir el procesado oral la dureza además aparte de implicar fuerza masticatoria también implica destreza lingual porque la dureza lo que va a implicar es tamaño de partícula es decir un alimento duro yo lo tengo que romper con la masticación y esto va a implicar que ese alimento se vaya fragmentando en pequeños trozos por lo tanto la dureza no solo implica que una persona tenga fuerza para masticar sino que también tenga cierta destreza para poder manejar pequeñas partículas que no tiene por qué detectar y esto es una circunstancia importante de los alimentos duros los alimentos duros que muchas veces y además son secos van a generar un tamaño de partícula muy disgregado otros alimentos duros con algo más de humedad la persona pudiera tenerlo más fácil en condiciones de generar ciertos ciclos masticatorios para formar el bolo por ejemplo no es lo mismo un cacahuete que una zanahoria cada uno va a implicar unas habilidades orales diferentes y a lo mejor un paciente es capaz de manejar bien un alimento pero otro no la adhesividad la adhesividad lo que nos dice un poco la ciencia y los estudios es que va a implicar comportamientos de fuerza de lengua es decir un alimento adhesivo va a tener más tendencia a quedarse pegado en las mucosas y por lo tanto va a implicar en la primera fase de procesamiento oral que la lengua tenga que hacer una presión y una fuerza extra para digamos despegar ese alimento va a implicar que la lengua tenga que realizar movimientos más enérgicos y va a implicar incluso más sensación de residuo en la persona incluso va a implicar más fuerza en la constricción faríngea porque en el paso del alimento por la faringe al ser más pegajoso esa faringe tiene que tener un desempeño diferente incluso la adhesividad de forma estudiada con el volumen a mayor volumen mayor área de alimento que vamos a tener que despegar por lo tanto pacientes con escasa destreza lingual con escasa fuerza lingual con una baja resistencia de fuerza lingual va a tener dificultades con alimentos que tengan estos atributos presentados de forma elevada todos los alimentos presentan los atributos en mayor o menor medida a mayor adhesividad mayor destreza lingual por lo tanto esto no tiene nada que ver con las características que necesitábamos para la dureza por ejemplo la cohesividad también es un atributo que solemos tener en cuenta de hecho una alta cohesividad podría facilitar la deglución esto que va a permitir que un alimento no esté tan disgregado que pueda estar presentado de forma más compacta y que el paso por las mucosas sea más segura en este caso la cohesividad junto con una humedad adecuada va a permitir una deformabilidad un alimento deformable un alimento fluido va a facilitar que la deglución sea más segura porque nos aseguramos un 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 bolo que va a poder ser fácilmente transportable es decir tampoco necesitamos una alta cohesividad en exceso porque entonces el bolo tiene más dificultades para el paso por lo tanto la cohesividad y el grado de deformabilidad es una de las cosas que estudiamos en alimentos que pueden ir dirigidos a las personas con disfagia la deformabilidad pudiera ser un buen activador de la deglución y en este momento coexisten características reológicas y tribológicas del bolo es decir características que condicionan su profesado oral y características que luego facilitan que ese bolo sea transportado por las mucosas y formamos el bolo el bolo que cualquiera puede comprobar en su casa masticando algo y escupiéndolo muchas veces con los pacientes hacemos esa evaluación vamos a ver cómo maneja usted el bolo escupa el alimento vamos a analizarlo muchos de mis pacientes se ríen porque vienen ahí y siempre dicen bueno aquí venimos a escupir entonces analizamos qué ha pasado en la boca con ese alimento e intentamos decirle bueno pues mire ve esto esto no debería pasar porque usted no consigue manejar el alimento porque tiene esta circunstancia mientras la vamos a trabajar en terapia vamos a intentar modificar algunos atributos texturales en el bolo nos van a importar otras cosas el tamaño de partícula la deformabilidad la humedificación la cohesión y la adhesividad de hecho si analizamos algunas revisiones algunos artículos incluso algunas tesis hay estudios bastante interesantes de la formación del bolo de hecho incluso hay una tesis de 2016 donde intentaron sacar un modelo matemático de bueno qué carajos es un bolo cómo puedo yo meterle a una máquina que me diga mira yo quiero un bolo y es complicado porque crear un bolo artificial se encuentra el campo de la tecnología del alimento muchas cosas que me dicen a mí me dicen Jaime genial tenemos máquinas para medir el alimento tenemos sabemos cómo tiene que ser el alimento pero sabes qué pasa que la máquina no me dice qué hace la persona luego qué pasa que la persona puede generar otros comportamientos compensatorios yo tengo pacientes que como tienen fuerza en la lengua baten mucho el alimento el tecnólogo del alimento no cuenta con que a lo mejor genera un espesante y luego la persona va a hacer muchos intentos de desilusión y mucha fuerza en la boca y ese espesante de pronto no va a ser capaz de soportar esas fuerzas de cizallamiento y ya el bolo no es el que el tecnólogo del alimento pensaba por lo tanto hay muchos intentos por entender el bolo al final lo que se ha visto es que bueno existen diferentes situaciones como como bueno existen como diferentes circunstancias que cuando se consigue ese bolo parece ser que el cerebro lo reconoce como apto para tragar y parece ser que un bolo adecuado debería tener una adecuada humedad que de acuerdo a lo que nos dicen los estudios pues como un 30% esto se ve mucho en pacientes oncológicos que después de una radiación no tienen saliva y descubres que no son capaces por ejemplo de comer una galleta un torrezno o una patata frita porque no llegan a ese mínimo de grado de humedad también ocurre con pacientes que tiene un exceso de saliva y que ese bolo tiene el exceso de humedad no apto para que haga una deglución placentera sin que aparezca a lo mejor un episodio de tos durante la deglución por lo tanto la humedad y la deformabilidad pueden ser condicionantes en la formación del bolo también se sabe que si el alimento es duro el tamaño de partícula va a ser un condicionante por ejemplo un plátano no tiene un tamaño de partícula si vosotras masticáis un plátano no vais a ver que tenga partículitas pequeñas pero si masticáis un cacahuete los alimentos duros tienden a hacer una partícula pues parece ser que algunos estudios han intentado analizar en qué momento el cerebro reconoce que esa partícula ya no le pone en riesgo de acuerdo a algunos estudios esto ya no lo he metido aquí porque nos llevaría mucho tiempo para que os hagáis una idea más o menos al final lo que se ha visto en los estudios con personas sanas es que la partícula debería tener entre 3 o 4 milímetros más o menos lo que mide el espacio interdentario entre los dientes de un tenedor que es más o menos la referencia que usa la ITSI para recomendar a las personas una dieta picada y húmeda entonces para que os hagáis una idea ese sería un poco el tamaño de partícula que busca el cerebro para poder activar la deglución entonces bueno el bolo también tiene sus características las analizamos y en base a lo que vemos que debería ser el bolo buscamos que el paciente con disfagia tenga acceso a un alimento seguro y desde la terapia también intentamos que consiga ese bolo seguro a través de sus características oromotoras eso es la terapia miofuncional al final aplicar unas técnicas que permitan que la persona solucione un problema real con su alimentación en la fase oral de hecho cada individuo tiene su procesado oral diferente de hecho para muestra un botón este es de un estudio en el que participé yo que lo que hice fue bueno aquí analizamos a 40 sujetos sanos y me dediqué a imaginaos 40 sujetos sanos 6 alimentos con cada uno pues yo me dediqué a hacer fotos de 240 escupitajos y nos pusimos a analizarlo y como veis por ejemplo el primero es zanahoria no yo no encontré zanahorias iguales pues el primero ha hecho un bolo más compacto y el de abajo habéis visto que es un bolo más disgregado el tercero que es el tercero es manzana veis que el de arriba tiende a hacer bolos más compactos y el de abajo no son tan compactos es decir el sujeto de arriba tendríamos que analizar por qué utiliza sus capacidades orales para hacer bolos compactos y el sujeto de abajo le analizamos para saber por qué no hace bolos compactos esto en un sujeto sano nos puede dar igual pero en un sujeto que tiene disfagia analizaremos para ver dónde está la fuente del problema que le pone en una alteración de seguridad y yo como logopeda le diré mire vamos a trabajar esto y usted va a adaptar el alimento así y así tiene derecho a alimentarse de forma segura ¿vale? de hecho como os decía al principio comer es un hecho social entonces en esta diapositiva me gustaría que vierais que incluso la formación del bolo tiene unas implicaciones de las necesidades básicas el ocio y la emoción porque al final el bolo para que para que surja la dilución tenemos que conseguir un bolo ese bolo está condicionado por una serie de variables que van a influir en su tribología a su vez todo eso está condicionado por una serie de variables que condicionan el procesado oral pero a su vez todo ese procesado oral está condicionado por una serie de variables que nos influyen como individuos que nos relacionamos con personas nuestras costumbres nuestra comunidad nuestras expectativas todo va a hacer que cuando nos enfrentemos con el alimento nunca haya dos procesados iguales en un mismo alimento y en una misma persona por lo tanto incluso las emociones podrían influir en el bolo un día que yo estoy triste y mi ansiedad me lleva a comer como un energúmeno una bolsa de patatas seguramente ese bolo no esté igual de formado que un día que esté tranquilamente tomándome un refresco y saboreando perfectamente esa misma patata frita por lo tanto como logopedas más allá de las técnicas que implican la terapia miofuncional somos profesionales que analizamos a la persona como un individuo que se relaciona con iguales y que vemos el impacto que tiene el alimento en su vida diaria para poder mejorar esa formación del bolo y de la deglución segura yendo un poquito más allá de lo que serían pues meros eventos fisiológicos ¿vale? por lo tanto por hacer un pequeño recuerdo existen unas variables que condicionan el procesador y existen unas variables que van a condicionar la formación del bolo nosotros estudiamos todo eso ¿vale? para conseguir un alimento seguro que debería ser de baja adhesividad menor fragmentabilidad y una mayor cohesión con unas necesidades de humedad ¿vale? esto yo creo que esto ya es algo que se sabe de sobra cuando se alimenta una persona con disfagia por último y para terminar ¿cómo yo consigo de forma general saber las capacidades que tiene una persona con el alimento? pues sobre esto podríamos hablar horas y semanas seguramente simplemente hablaros de algunos test a los que tenemos fácil acceso existe el test que está validado desde 2017 con sujetos sano que se hace con una galleta cracker es decir esto está validado con 5 galletas cracker que a nivel mundial se deberían encontrar en cualquier país por lo tanto ofrecemos una galleta cracker y la persona la tiene que procesar ¿vale? ¿qué hacemos? la procesa y vamos a hacer un análisis cuantitativo de lo que hace y cualitativo para eso vamos a tener en cuenta otra escala que es la escala Karaduman la escala Karaduman es una escala que va de 0 a 4 donde analizamos de forma cualitativa el desempeño masticatorio de una persona siendo 0 el normal y el 4 una persona con graves problemas masticatorios por lo tanto teniendo en cuenta la tarea del procesado oral de la galleta cracker podemos hacer un análisis en base a lo que nos dice la escala Karaduman y en base a lo que nos dice el test Thomas en base a lo que nos dice el test Thomas vamos a darle la galleta al paciente y vamos a contar el tiempo que tarda en procesarla los ciclos masticatorios el número de diluciones y el número de mordidas y eso lo vamos a mirar en el baremo y vamos a ver si esto es un procesado típico o atípico sin patologizar a la persona lo que vamos a hacer es saber si está en rangos normales o no simplemente para saber si bueno su procesado oral es demasiado largo de lo que sería la normalidad por edad y sexo pero también mientras la persona lo hace por eso yo siempre recomiendo hacer esta prueba grabada vamos a analizar otra serie de cualidades si la persona cierra o abre la boca si quedan migas fuera hay alimento que sale de la boca el desempeño de la lengua la fase de residuo cómo lo procesa y de esta manera vamos a poder hacer una recomendación en base a su desempeño entonces si juntamos el test Thomas y la escala Karaduman os recomiendo esta lectura de 2019 de Chichero donde proponen el test Thomas y la escala Karaduman para proponer diferentes niveles de la escala ITZY que ahora es un poco la que está un poco en boca de todos y parece que se está instaurando un poquito más en España o por lo menos nos va sonando a todos entonces yo veo cómo desempeña una persona el momento que come la galleta cracker y me puedo encontrar que no es capaz de morder la galleta pues a lo mejor a esa persona le tengo que recomendar un semisólido pero si veo que la persona hace mínimos movimientos de lengua aunque surge fatiga a lo mejor la persona podría entrar en una circunstancia de poder tomar sus alimentos en un nivel 5 picado y húmedo entonces os recomiendo este artículo donde existen propuestas de análisis cualitativo de test de masticación que utilizamos habitualmente de hecho en una investigación con fenotipos de parálisis cerebral se vio que de acuerdo con la escala Karaduman estadísticamente había mucho nivel 4 y mucho nivel 3 eso que significa unas graves aceptaciones de procesado oral que estarían relacionadas con un nivel 4 o un nivel 5 de la ITSI un nivel 5 de la ITSI nos abriría una mayor facilidad de acceso a los alimentos por ejemplo en un supermercado porque un nivel 5 es más fácil de conseguir una adaptación que digamos a nivel que la persona acepte mejor el alimento que un nivel 4 por lo tanto podemos saber si la persona es apta de entrar en un programa de alimentación por medio de una dieta picada y húmeda y poder ofrecer mayor variedad de adaptación a los alimentos por ejemplo tortillas con salsa algún tipo de croqueta que no quede pegajosa o etc todas estas propuestas tan chulas que cada vez nos hacen cocineros y chef ¿vale? entonces nada por acabar el logopeda analiza habilidades orofaciales hace un razonamiento en base a esos atributos importantes y propone un alimento más adecuado a la persona para que pueda comer de forma segura eficaz y placentera ¿vale? entonces nada por último simplemente recomendaros que esto existe por ejemplo existe el modelo japonés desde 2016 donde una persona puede adquirir sus alimentos por internet o incluso en algunos supermercados niveles que han sido calibrados por medio de texturómetros a niveles de qué adhesividad qué cohesividad y qué dureza para cada uno de los niveles y esos niveles tienen están correlacionados con el desempeño de la lengua es decir un nivel más bajo es para una lengua que casi no hace fuerza un nivel más superior es para una lengua que puede chafar el alimento contra el paladar otro nivel es para gente que puede mascar con las encías con mínima fuerza entonces cada nivel ha sido correlacionado de acuerdo con habilidades aeromotoras y atributos medidos con texturómetro entonces que tenemos un modelo en el que la persona con disfagia o adulto mayor con dificultades de procesado oral puede acceder a sus alimentos sin que piense que está comprando un medicamento porque solo se lo puede prescribir el médico por lo tanto ¿cuál es el futuro? a mi modo deberíamos luchar por esto para que mis pacientes vayan a su supermercado y compren sus alimentos para terminar siempre me gusta acabar con la frase buen apetito para todo el mundo sin distinción porque comer es un derecho y las personas con disfagia deberían seguir teniendo derecho para poder comer entonces simplemente individualizando la evaluación podemos individualizar el alimento que toman y bueno gracias a todo el mundo por la paciencia Muchísimas gracias a ti Jaime por esta ponencia tan interesante y Ángeles que es la curiosa de hoy te va a hacer una pregunta aprovecho para presentar a Ángeles porque así ya le doy rienda suelta y se queda ahí hablando bueno mi compañera Ángeles delegada de derechos de la confederación ASPACE quien va a dar una ponencia sobre marco legal y alimentación en paraíso cerebral antes te va a hacer una pregunta Jaime te aseguro que será de las difíciles conociéndola y bueno y ya la dejo que hable no, no es muy difícil pero bueno lo primero yo darte la enhorabuena porque yo siendo legal en esto de la logopedia pues aunque los términos son complicados la idea general a mí me ha llegado con lo cual creo que es una muy buena divulgación por tu parte y luego pues si no me ha parecido entender mal comentabas en el entorno japonés que se está empezando a barajar esta idea de la comercialización ya de los alimentos preparados de acuerdo a la situación de disfagia de las personas y te quería plantear que se había entendido bien esto y que de cara a España cómo está esta situación mira esto es un estudio que hace el ministerio de industria japonés y presenta en 2016 es decir el programa Smile Care Food ya existe y allí ya lo tienen implantado de hecho bueno una persona se le recomienda un nivel y puede adquirir incluso por internet sus alimentos entonces esto es algo que ya existe en España a mí me consta que hay por ahí ya alguna iniciativa y no me extrañaría que en unos años ya pudiera haber algún tipo de programa de acceso a alimentos en el supermercado me consta que desde varios grupos de estudio ya se está trabajando en esto ahora a mí mi lucha es ya una vez que hemos conseguido posicionarnos en vale necesitamos que las personas con disfagia decidan se les empoderen y vayan a comprar sus alimentos sin que tengan que pasar por el médico constantemente vale entonces ahora viene un segundo un segundo problema que tenemos que anticiparnos y resolver en España es decir lo suyo sería conseguir esto y a la vez resolver el problema de que esto no suponga una barrera socioeconómica es decir está muy bien que el paciente encuentre en el supermercado sus alimentos pero si esos alimentos le van a suponer que al día gaste 7 u 8 euros al día yo tengo muchos pacientes que no lo van a poder asumir entonces como reto en España que yo creo que tenemos esa visión social que otros países no tienen tenemos el reto de conseguir que un paciente consiga sus alimentos fácilmente pero que además no existe una barrera socioeconómica que le siga desplazando de todo lo que avanza la ciencia entonces o sea intento responder esto ya existe en España a día de hoy se está encaminando a ello y existirá pero creo que tenemos el reto de que esto llegue a todo el mundo vale me parece súper interesante y se me ha venido a la cabeza una comparación que seguramente no sea ni precisa ni mucho menos pero un poco lo que ocurre con los celíacos es decir al final están eso teniendo que recurrir a alimentos muy costosos y probablemente en este caso incluso sea más pero sí que me parece una posición pues súper interesante de cara a fomento de la autonomía también de personas con discapacidad vale pues yo era esa la pregunta porque luego el resto he tratado de quedarme con los términos pero sobre todo con la idea general un poco de lo que comentabas lo de la adhesividad me ha parecido muy importante claro porque yo misma pues yo creo que un poco contagiada con ese imaginario pues siempre estaba con el tema de la dureza en mi cabeza pues eso reitero la enhorabuena Jaime gracias muchísimas gracias Jaime Ángeles todo tuyo vale bueno pues por mi parte ya sabéis que yo me voy a llevar esto al terreno legal y sobre todo sobre todo sobre todo lo que voy a tratar es de que bueno veamos desde el punto de vista legal cómo tendríamos que hacer el abordaje en las entidades Aspaz sé que fue una una ponencia que se pidió en el marco del año pasado y yo tenía COVID entonces bueno la recuperamos este año y voy a tratar pues eso de ser ya sabéis como siempre muy divulgativa aunque os hable se me ha quedado la pantalla verdad congelada completamente a mí no sí vale bueno pues no sé por qué ahora ya vale pues lo voy a tratar de ser muy muy divulgativa ya sabéis que un poco es es la lógica en la que me traslado el conocimiento jurídico pero bueno en este caso pues creo que no es es singularmente importante que lo haga así no casi no voy a empezar sin daros la enhorabuena pues a todas las entidades yo creo que es la primera vez que estoy en unas jornadas en el marco de unas jornadas de este tipo y a mí me ha parecido que el trabajo que realizáis las entidades es maravilloso y de algún modo lo que me gustaría es bueno pues tener más acceso a todo esto porque yo creo que a veces a mí no me llega del todo pues esto y me parece importantísimo o sea todo lo que habéis presentado es sumamente interesante de verdad así que ahora con todos mis respetos yo haré lo que pueda con el derecho con respecto a vosotras vale a ver cuando hablamos de disfagia y de tener que hacer un abordaje legal en este ámbito estamos situándonos en un derecho muy concreto y es el derecho a la vida ¿en qué parte? pues en la parte de la integridad personal pero fijaros todo lo que yo voy a abordar hoy pues sobre todo no quiero que se vea desde el punto exclusivamente de bueno pues qué responsabilidades voy a tener etcétera etcétera porque si no como siempre os digo pues estaría casi dando formaciones relativas a responsabilidades a seguros de responsabilidad civil sino más en que cuando estamos en una cuestión de este tipo yo lo que digo es hablamos sobre todo de integridad pero vamos a humanizar esta cuestión y es como muchas veces un abordaje de disfagia si no hay una posición adecuada por parte de todas las personas implicadas esto es profesionales, familias personas con parálisis cerebral al final el resultado es que la persona con parálisis cerebral puede estar sufriendo o sea yo ya no me voy a meter en otro ámbito de situaciones que por supuesto se pueden dar sino sobre todo entenderlo desde ahí y como al final pues si hablamos de respeto de derechos sin duda y en esa idea que se ha lanzado de estamos hablando de comer como convertir o trabajar en esa línea de comer y comer de una forma socialmente agradable como nos pasa a todas las personas bueno el derecho a la vida pues es uno de los derechos fundamentales de la personalidad o personalísimos sé que esto me lo habéis escuchado ya varias veces decir porque es como el caballo de batalla con el que inicié un poco todo el marco de derechos dentro del movimiento asociativo a SPACE y recuerdo que no tiene nada que ver con la ley de medidas de apoyo que se ha publicado pues si entró entró en funcionamiento a partir del 3 de septiembre 2021 que es verdad que enfatiza todo esto pero esto tiene que ver más con una doctrina constitucional y cuando hablamos de doctrina constitucional estamos hablando de ley porque lo que dice el tribunal constitucional cuando interpreta algo ya entra en el marco de eso ha de entenderse como una normativa por ahí no nos podemos separar no es lo mismo jurisprudencia que es cuando un tribunal decide algo y bueno pues interpreta siempre hay interpretaciones legales y aplicaciones de esas interpretaciones y ese tribunal dice algo y otro se podrá apartar de ese algo que dice y decir otra cosa a no ser que llegue el tribunal supremo y tenga dos sentencias iguales entonces ya en casación pues dices esa jurisprudencia se tiene que aplicar hacia abajo ¿vale? pero cuando nos vamos al marco del tribunal constitucional no estamos hablando de jurisprudencia sino estamos hablando de doctrina y el hablar de doctrina es decir esto es aplicable en general y lo tengo que considerar así siempre cuando siempre que hablo de los derechos fundamentales de la personalidad tiene muchas características y podría estar contándoos muchas más de las que aparecen en esta diapositiva pero a mí me gusta sobre todo resaltar tres porque creo que son las esenciales y las que nos permiten dar respuesta sobre todo porque espero que después de la ponencia o al final de la ponencia yo no quiero estar hablando todo el tiempo sino más bien que luego tengamos un diálogo en el que me podáis trasladar dudas creo que esa es la parte más interesante entonces para poder luego dar respuesta a esas dudas tenemos que tener en mente todo el rato esas tres características de los derechos fundamentales de la personalidad la primera es bueno es que muy fácil personalísimo pues personales y eso que quiere decir pues que son de el hombre o la mujer con parálisis cerebral es decir todo esto que tiene que ver con la disfagia es del hombre o la mujer con parálisis cerebral derecho de esa persona la segunda es son intransferibles oye mira que en esto de la disfagia y todo el abordaje que tenemos que hacer desde el punto de vista legal yo no se lo puedo dar a un tercero es decir oye que ese tercero decida por mí incluso aunque ese tercero sea una familia mía incluso aunque ese tercero tenga una tenga la medida de apoyo en cuestión es decir sea guardador de hecho patria potestas cuando estamos con menores o sea una persona curadora yo no se lo puedo dar a ese tercero para que lo ejerza por mí porque son intransferibles y luego yo la última es son irrenunciables lo que quiere decir oye yo de esto no quiero saber nada y se ha acabado este derecho no lo quiero no no los derechos fundamentales de la personalidad no llegan a ese punto y aquí para que lo veáis siempre pongo el ejemplo del voto yo no puedo decir es que yo no quiero el derecho al voto yo lo que puedo hacer es es que yo no quiero votar yo no quiero ejercer ese derecho pero yo el derecho lo sigo teniendo vaya si lo sigo teniendo o sea que al año que viene dentro de las siguientes elecciones cambio de opinión y sí que quiera votar es decir hablando de derechos fundamentales de la personalidad estamos siempre en derechos a los que no se puede renunciar con lo cual tengo que tener en cuenta esas características que los definen fundamentalmente y que son las más importantes a la hora de hacer el abordaje ¿vale? esta es la parte más teórica ya vamos a no ponernos tan teóricos vamos a ponernos con los casos hago luego mención a menores porque no está o bueno la voy a hacer aunque no esté en la diapositiva vamos a ver primero mayores de edad que son los que están aquí mayores de edad yo tengo una persona con parálisis cerebral que no tiene ninguna medida de apoyo entendiendo por medida de apoyo que también lo será una guarda de hecho una circunstancia por tanto que la guarda de hecho es una circunstancia en la que la persona con parálisis cerebral no tiene capacidad decisoria eso es una guarda de hecho puede estar formalizada o no yo recomiendo que se formalicen y esto lo digo siempre y mira que estamos teniendo sesiones con las medidas de apoyo más que nada porque si no hay problemas luego en la realidad todos nos los dan las entidades bancarias pero vamos en el ámbito de la devolución pues también puede ser que se traslade luego a inseguridades dentro de las entidades de España entonces las medidas de apoyo cuando sean guardadas de hecho porque la persona no puede decidir en sí misma bueno lo correcto es formalizarlo pero yo tengo una persona que no está sujeta a medidas de apoyo y que por tanto tiene capacidad decisoria o sea entendiendo esto así que el hecho de que no esté formalizada no significa que no haya medida de apoyo que puede haber ¿vale? porque lo que nos ha de definir la cuestión es la capacidad decisoria real vale si una persona no tiene medidas de apoyo el derecho personal es intransferible y es inrenunciable las decisiones alimentarias por tanto las toma la persona con parálisis cerebral y hay que entender otra cosa que todo lo que hacemos desde el punto de vista primero yo soy una gran defensora de las logopedas esto ya no solo con la comunicación aumentativa y alternativa que esto se sabe mucho sino con el tema de la devolución y digo que dentro de las entidades de España en términos de las pautas que se den devolución vosotras debéis estar posicionadas en la jerarquía más alta es decir cuidadores y el resto de profesionales han de aplicar lo que decís evidentemente estamos ante equipos multidisciplinares claro porque estáis las logopedas que trabajáis conjuntamente con los fisioterapeutas porque todo el tema de la devolución pues el trabajo que hacen los fisios también es muy importante y están por supuesto las terapeutas ocupacionales que también adaptan determinados instrumentos a la hora de alimentarse por supuesto pero las logopedas estáis en ese ámbito jerárquico ¿qué ocurre? estáis en ese ámbito jerárquico y en todo caso todo el trabajo profesional tanto vuestro como sobre todo cuidadores que es donde viene esa idea de entender que hay responsabilidad en este ámbito son apoyos instrumentales es decir si una persona que tiene capacidad de decisoria plena se opone a una pauta a una pauta se opone a una pauta evidentemente nosotros como profesionales vamos a tener que registrar esa posición y sobre todo lo que vamos a tener que hacer es explicarle muy bien el por qué se está haciendo o tomando llevando a cabo esa medida pero puede oponerse sí pensemos ¿podría oponerse si no estuviera en el marco de una entidad a espace? claro no estaría obligada pues dentro del marco de una entidad a espace la respuesta legal es la misma ¿cuál es la diferencia? que tenemos que registrarlo ¿por qué? por términos de seguridad jurídica ¿qué pasa si la persona está sujeta a medidas de apoyo? pues viendo un poco cómo es la realidad dentro de las entidades yo tengo que poner dos supuestos que esté sujeta a medidas de apoyo y tenga capacidad decisoria en este ámbito y que esté sujeta a medidas de apoyo y no tenga capacidad decisoria en este ámbito claro ¿por qué digo que tenga capacidad decisoria en este ámbito? porque claro la heterogeneidad de perfiles de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo me lleva a que haya personas que a lo mejor donde no tienen la capacidad decisoria es en el ámbito económico o en el ámbito de las relaciones interpersonales pero en temas de este tipo sí que tienen la capacidad claro lo que sí que es cierto es que si yo tengo unas medidas de apoyo formalizadas tengo una presunción de no capacidad aunque claro en el auto y eso también lo estamos viendo en la teleformación de medidas de apoyo en el auto yo ahora lo que estamos haciendo y lo que sí que ofrece la nueva normativa es que hacemos verdaderos trajes a medidas de apoyo donde el propio auto describe donde la persona necesita apoyo para la toma de decisiones y donde no entonces en el propio auto ya me pondrá y de hecho las pautas alimenticias es una de las que se pide pronunciamiento para hacer ese traje a medida y ya en el auto me pondrá si en tema de pautas alimenticias esa persona no tiene capacidad decisoria o si la tiene ¿vale? entonces ya el propio auto me puede resolver esta cuestión si hacemos bien ese traje a medida de apoyos que es lo que estamos haciendo o tratando de hacer con todo este esfuerzo de dar formaciones en este sentido que ya se están extendiendo a todos los ámbitos entonces ahora muy posiblemente la respuesta la voy a encontrar en el propio auto ¿vale? pero ¿y si no estuviera? pues si no estuviera yo tengo que atender a la capacidad decisoria real la tengo que registrar y como hay si no estuviera como hay una presunción de no capacidad ¿vale? claro ¿se me puede oponer? sí porque tiene capacidad decisoria real pero claro se me va a poder oponer a su vez y en términos de seguridad jurídica desvirtuando desvirtuando esa no capacidad que previamente me da la propia medida de apoyo siempre que el auto no se haya pronunciado expresamente sobre las pautas alimenticias que ya digo que lo he introducido expresamente ahí sí cabe la posición pero claro de una manera concreta que es claro para desvirtuar algo que es legal se tiene que desvirtuar con otra cosa que es legal en este caso el único instrumento que me quedaría como posibilidad sería que se hiciera un testamento vital que ahora explicaré exactamente que es eso del testamento vital es muchas cosas y entre ellas se puede utilizar para este tema de las pautas alimenticias si la persona está sujeta a medidas de apoyo y no tiene capacidad decisoria es que no se va a poder pronunciar sobre este derecho aquí es donde vienen generalmente las cuestiones y que hacemos en estos casos bueno pues evidentemente la persona no se puede pronunciar y luego tengo que considerar otra cosa si me atengo a lo que he dicho antes de oye es un derecho fundamental de la personalidad es intransferible y es irrenunciable entonces claro siempre tenemos un consentimiento informado que por cierto salió por ahí en uno de los grupos de trabajo que lo estabais haciendo tenemos un consentimiento informado a las pautas alimenticias y en ese consentimiento informado cuando la persona no tiene capacidad decisoria quien firma su representación legal ¿vale? al firmar su representación legal está otorgando un consentimiento que desde el punto de vista legal se entiende instrumental y aquí está la clave se entiende instrumental en el sentido de oye esa persona guardadora de hecho patria potestad ahora me meto con los menores guardadora de hecho patria potestad persona curadora son las figuras que puede haber ahora con la nueva normativa está ejerciendo en beneficio de la persona los derechos y la ley de autonomía del paciente es súper clara en beneficio de la persona de tal manera que si desde el punto de vista sanitario objetivamos que esa decisión de consentimiento informado que presta ese representante legal en favor de la persona con parálisis cerebral no es en favor de la persona con parálisis cerebral habría que decir este consentimiento informado no resulta vale ese criterio objetivo lo que va a hacer criterio objetivo sanitario lo que va a hacer es una balanza que es beneficio y riesgo que gana el beneficio de la pauta o el riesgo gana el beneficio vale pues entonces la pauta es la que sale adelante a que no que es una pauta arriesgada evidentemente no va a ser el caso generalmente oye no no se impone la pauta a ver claro ese consentimiento el tema es que hay que trabajarlo yo siempre digo este es el tema espinoso 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 porque claro ¿qué ocurre? aquí sobre todo lo que pasa es que hay mucho desconocimiento porque normalmente la representación legal en el contexto espace la ejercen las propias familias y hay mucho desconocimiento en este sentido y sobre todo se venían haciendo las cosas de otra manera al amparo del antiguo sistema de capacitaciones judiciales y no se habían trabajado tampoco los derechos fundamentales de la personalidad entonces porque esto viene de antiguo todo este tema no es que estemos hablando de algo absolutamente novedoso que va las sentencias que yo invoco normalmente son de los años 90, 80, 90 90 y pico 2000 y pico algunas pero que no son nuevas entonces hay un desconocimiento en este sentido claro yo siempre os digo la familia puede estar primero por un lado creyendo realmente que ese derecho lo tiene que ejercer ella y que no es un consentimiento instrumental puede estar en ese punto generalmente está en ese punto luego la siguiente es vale le informamos de que no está en ese punto pero está acostumbrada a que sobre esta cuestión ha venido pronunciándose con lo cual el cambio el proceso de cambio cuesta entonces normalmente podemos tener reticencias vale yo en ese sentido de las reticencias siempre digo la misma cuestión solamente solamente porque claro la vía última 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 y el derecho debe entenderse además así como última opción es la de dar un traslado a fiscalía y que fiscalía decida se impone la medida en todo lo que llevo en Aspace y mira que han llegado mirad que han llegado cuestiones sobre este tema de deglución pues no hemos dado nada más que un único traslado a fiscalía porque la circunstancia o la situación era bastante grave era un punto ya en el que la persona comía prácticamente tumbada de forma oral aquí lo que se estaba pidiendo ya es que debía ser alimentación entera lo he enterado del término muy bien entonces ya lo digo yo estupendamente quedó vamos siendo esta no mi área vale entonces claro cuando ya pasábamos a ese cambio en este caso pues la reticencia era muy grande porque se entiende como una pérdida a veces ese es el único punto que la familia tiene en contacto con esa persona que a lo mejor puede tener grandes necesidades a todos los niveles o sea yo me pongo un poco la piel de todo dimos ese traslado y afortunadamente pues bueno al final la propia familia rectificó ¿qué ocurre? yo lo que planteo siempre es en un traslado que damos a fiscalía al final estamos invocando a un órgano externo y el fiscal o la fiscal que coja el caso puede entender que no solo imponer la medida y sobre todo imponer que se hagan las pruebas necesarias etcétera etcétera porque lo va a imponer esto lo vimos mucho con las vacunas las vacunas todo el tema de la alimentación nos quedó muchísimo más claro porque dijimos mira con las vacunas está pasando y dije claro pero es lo mismo porque se hace ese balance beneficio-riesgo y dice es que es más beneficioso ya está vacuna y salieron muchas sentencias en ese sentido vale con esto ocurre lo mismo ¿qué ocurre? que tú das ese traslado a fiscalía y entonces fiscalía claro aparte de imponer la medida porque si está justificada la va a imponer lo que puedes entrar a valorar también si hay un buen desempeño de la curatela la guarda de hecho la patria potesta y aquí es donde yo digo vamos a intentar alcanzar un consenso con esa familia sobre todo porque es lo mejor porque posiblemente esté haciendo esto pero sea la que mejor ejerce esa representación legal en favor de su hijo o de su hija entonces es claro cuando damos un traslado pues hay ese punto de riesgo evidentemente las propias comparecencias en ese caso único en el que hemos tenido que dar traslado pues se prepararon para que en ningún momento se cuestionase ese funcionamiento en aquel lugar en aquel momento de la tutela de la tutela vale pero el riesgo existe y es verdad que cuando ya interviene un órgano externo pues sí se puede preparar para que esto no sea así pero podría darse el caso veo que el chat empieza a funcionar esto me encanta ahora no lo abriré vale ¿qué ocurre con menores? bueno con menores lo que tengo es una situación singularmente reforzada pero singularmente reforzada donde evidentemente el consentimiento de los progenitores sigue siendo instrumental y hablo de los progenitores porque en esos consentimientos informados cuando estamos con menores tienen que firmar padre y madre porque la patria potesta la ejercen ambos que esto es un fallo muy generalizado que en las entidades ponéis solo a uno ¿veis luego la problemática cuando se generan situaciones de divorcio y bueno cuando el divorcio no está bien ¿no? pero de verdad que hay que poner los dos ¿vale? la patria potesta bueno el consentimiento informado vuelve a ser instrumental pero además existe un principio que es el principio interés superior del menor con lo cual esto que he dicho en mayores de edad dando ese carácter instrumental del consentimiento en menores lo que me hace es todavía más reforzado la instrumentalidad ¿vale? aquí yo siempre pongo el ejemplo porque lo veis muy bien con los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre cuando hay esa negativa por parte de progenitores invocando un derecho fundamental otro que es la libertad religiosa en este caso una vertiente de la libertad y el criterio médico dice que la transfusión es más beneficiosa se impone la transfusión ¿vale? ahí vemos claramente como el consentimiento informado es instrumental y como además se refuerza por el interés superior del menor ¿vale? ese principio general que hay en el ámbito de los negros luego además otra cosa a considerar es que a partir de 14 años el derecho entiende que empieza a haber capacidad madurativa que en nuestro caso habrá que ver ¿no? pero el derecho entiende que la hay entonces ¿qué ocurre? que en esos consentimientos informados a partir de los 14 años tendrán que firmar siempre menores ¿vale? es decir si yo estoy en patria potestad hasta los 14 años me firman padre y madre padre y padre madre y madre ¿vale? a partir de los 14 años me firman padre y madre persona con parálisis cerebral si estoy en una persona mayor de edad que no tiene medidas de apoyo pues el sentimiento informado me lo firma la persona con parálisis cerebral y si estoy en una persona con parálisis cerebral que tiene medidas de apoyo tendré que atender al auto porque si justamente en las pautas de alimentación la persona mantiene la capacidad de visoría me sigue firmando esa persona porque no afectaría la medida a ese ámbito ¿vale? ¿qué sí que afecta? pues me firma el representante legal guardadora de hecho y persona curadora junto con la persona con parálisis cerebral ¿vale? bueno voy a decir y ahora ya empiezo a sacar el chat etcétera donde veo preguntas y esto es lo que me gusta a mí testamento vital a ver el testamento vital no es otra cosa que un testamento lo que pasa que en vez de ser un testamento que funciona con posterioridad a que la persona no exista es un testamento que lo que viene a disponer es oye ¿cómo quiero que se hagan las cosas conmigo en relación a si me ocurre algo? ¿no? por ejemplo en un testamento vital pues se pueden dejar oye pues quiero que si tengo un accidente X pues la donación de órganos se haga quiero que si yo estoy en un proceso de Alzheimer ¿no? y quiero que anticipándome a que el proceso de Alzheimer me entre en la situación degenerativa donde ya no voy a tener esa capacidad decisoria quiero ya dejar dispuesto aquí como quiero que sea mi atención a nivel más personal más sanitario ¿vale? pues oye voy a querer no voy a querer ir a centro sociosanitario o si voy a querer o la persona de referencia que quiero que ta 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 va a ser esta ¿vale? en el caso de la bueno y así con los procesos también de envejecimiento de las personas con parálisis cerebral se pueden contemplar los testamentos vitales de hecho es un área que yo tengo pendiente empezar a trabajar con las propias personas con parálisis cerebral en el ámbito de la de las pautas de alimentación pues básicamente un testamento vital entonces lo que me va a recoger ¿eh? es cómo quiero que sean esas pautas o no quiero que sean esas pautas ¿vale? básicamente y otra cosa que quiero también poner en valor claro cuando hablamos de objetivar el riesgo hay muchas maneras de objetivar esas pautas que se dan con causas objetivas por parte de los servicios de logopedia de las entidades de espacio que ya insisto que desde el punto de vista jerárquico organización organizacional han de ser seguidas por el resto además si el resto no las siguen pueden entrar en situación de negligencia quiero decir o sea es que claro porque sobre logopedia y sobre esta perdón sobre devolución quienes sabéis sois vosotras a la hora de objetivar el riesgo muchas veces podemos entrar en el punto de oye no es que para objetivar el riesgo la primera vez que me dijeron esta palabra dije uy me la apunto ¿no? video fluoroscopia digo vale si esa es una muy clara perfecta esta desde luego la objetiva pero no la única todas las exploratorias todas esas escalas que se comentaron antes en la ponencia anterior yo no soy experta no asusta pato pero asusta pato todas esas escalas son válidas y también la observación o sea que cuando estamos hablando de objetivar todo eso nos vale y que no siempre tenemos que recurrir porque muchas veces y esto me ha pasado a hacer los abordajes legales pues la técnica de video fluoroscopia resulta que es riesgosa en sí misma su realización para la propia persona con parálisis cerebral u otra discapacidad entonces pues no conviene hacerla pues si no conviene que no es la única ¿no? cuestión que siempre me decís las logopedas entonces al final esto a la hora de objetivar el riesgo nuestra posición vale sí mira ahora ha habido vale y vale mucho ya digo que a nivel jerárquico dentro de la organización arriba del todo ha habido una cuestión de la que me ha alegrado mucho porque cuando he estado analizando para otra formación en este caso el tema de contenciones por fin se le daba peso a fisioterapeutas y a psicólogas bueno sobre esto no tenemos una instrucción de fiscalía general del estado ¿no? en la que hablaban fijaros en esa instrucción decían que se adoptarán conjuntamente yo decía madre mía menos mal la coordinación sociosanitaria aquí empieza a estar clara en el caso de la logopedia no está tan clara y una de las cosas más difíciles que hay que claro a la hora de objetivar lo que me va a valer es el informe médico y claro ese informe médico tendría que estar coordinado y claro esa coordinación aquí en el ámbito de la logopedia no está tan bien trabajada y otra cuestión es que muchas veces los especialistas médicos que hay vinculados a este ámbito no siempre tienen la misma especialidad entonces ahí yo entiendo que hay una dificultad extra en el caso de la disfagia pero que todo esto la objetivización vuestra sirve de cara a un traslado de ese tipo que ya digo hay que evitar la que sirve con carácter es informe de medicina siempre pasa en todo el ámbito judicial y yo cuando ya llega el momento donde hablan de la coordinación sociosanitaria me parece lo más acertado porque desde luego que en el ámbito de las contenciones maravilla en el sentido de que bueno pues ya se van a empezar a considerar sobre todo lo que en el día a día se ve en las entidades de espacio y es la experiencia que hay en el ámbito de la ley de medidas de apoyo también hemos conseguido algo muy bueno porque sirve el informe social el informe multidisciplinar de entidad y además es obligatorio pues en el ámbito de la logopedia nos queda todavía esta parte ¿vale? de todas maneras y ya última reflexión antes de empezar con las preguntas yo le comentaba a Julia la necesidad de que empezáramos a formarnos en mediación social porque si nos formamos en mediación social que son cursos relativamente cortos nos dan herramientas para abordar esos consensos que se alcanzan sobre todo con las familias cuando no existe esa capacidad de decisoria real pues esta es la presentación sí con tres diapositivas y no sé si eran todos preguntas o que voy a ver el chat tenemos una pregunta para Ángeles vale no tenemos micro o sea que esta la leemos vale tenemos una persona usuaria que tiene capacidad de tomar decisiones desde el servicio de logopedia se considera que tiene una alimentación adaptada pero él se opone a ello y quiere una alimentación normal él no es autónomo para la alimentación es decir hay que darle de comer ¿qué podemos hacer? ¿qué prevalece? pues aquí lo que prevalece es la capacidad decisoria de la persona mi pregunta sería ¿esta persona tiene medida de apoyo? porque claro si tiene medida de apoyo hay una presunción dependiendo ya os digo cuando se hayan hecho la adaptación a la nueva normativa con la ley de medidas de apoyo es que de verdad que hay un ámbito concreto en el apartado de salud donde pedimos a jueces y jueces que se pronuncien sobre las pautas de alimentación con lo cual va a quedar resuelta si la capacidad decisoria en ese ámbito está y el propio auto me lo va a decir pero si yo tengo a la persona todavía que no he revisado la sentencia y está bajo el régimen anterior de incapacitaciones judiciales tendría que desvirtuar esa presunción de no capacidad que existe y para desvirtuarla tendría que tener testamento vital si este no es el caso porque la persona directamente lo que ocurre es que no tiene ninguna situación de incapacitación judicial el testamento vital no sería necesario lo que me estáis planteando es claro hay que darle de comer en la actividad a espacio y aquí qué pasa con ese darle de comer voy a ver si voy a entrar yo en situación de responsabilidad los apoyos para la alimentación se entienden como apoyos instrumentales es decir él lo que tenéis que hacer es que el consentimiento informado en este caso de las pautas que él firme la oposición a ese consentimiento hace falta el testamento vital si la persona no está incapacitada con el régimen antiguo o si no está sujeta a medidas de apoyo con el régimen actual se opone se opone y por parte de los profesionales de APACE se entiende que son apoyos instrumentales ¿vale? y ahí prima el derecho de la persona con parálisis cerebral a decidir yo sé que esto tiene otra vertiente que es claro sí afectos de responsabilidad ángeles me lo están dejando muy claro pero claro el dar de comer a una persona que se pueda atragantar lo sé pero es que los apoyos en general se entiende que son instrumentales y yo sé y yo sé esa otra vertiente que hay a ver luego ¿qué está yo el problema es hablo un poco porque a nosotros en el centro también nos pasa un poco lo que han comentado las compañeras hay casos hay casos en los que ellos pueden tomar su decisión pero se niegan a las adaptaciones y claro conlleva el riesgo de lo que dicen las compañeras de ese atragantamiento y el problema es que cuando pasa algo luego van a ir a ti a como a reclamarte porque de hecho hay familias que dicen para que no se atraganten pero claro hay determinadas cosas que como en este caso no podemos controlar entonces claro nosotros en el centro y me consta que con las compañeras del grupo de talento estamos todas en la misma situación de decir el día que es atragante y pase algo gordo por decirlo así nos sentimos desprotegidas totalmente en ese aspecto porque a nivel legal si hay una denuncia o hay cualquier cosa ¿cómo justificamos que la persona no querí? Claro es que ahí tenéis que tener constancia de esa oposición o sea el consentimiento informado se puede firmar conforme o se pueden firmar en oposición pero tenéis que tener constancia de esa oposición ¿y si se niega a firmarlo? porque también nos ha pasado el caso de quiero de esta manera pero me niego a firmarlo pues si se niega a firmarlo lo siento mucho pero claro los derechos tienen su parte de responsabilidad es decir yo tengo derecho a decidir pero me tengo que hacer responsable de mi decisión y hacerme responsable de mi decisión es firmar ese consentimiento informado en oposición yo no me puedo negar y solo vale la parte de los derechos no, 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 no la parte de responsabilidad está ahí y de hecho una decisión no está bien formada si yo no tengo esa parte de asumir la posible responsabilidad que puedo tener entonces la negativa no me vale porque entonces son patatas es decir tienes que alimentarte de acuerdo a las pautas o sea no me vale que pueda tener una negativa y si el usuario es la o sea el usuario sí que acepta las adaptaciones pero convive con los padres por decirlo estoy hablando con adultos ¿vale? no de niños pero el usuario vive con sus padres y sus padres es quien deciden todo en su vida por decirlo así pero los padres se niegan ¿qué hacemos en esos casos? porque claro yo digo yo acepto a lo que el usuario dice pero claro luego viene la familia reclamándonos que porque lo hacemos de esa manera nosotros por ejemplo en el centro decimos nosotros adaptamos la alimentación en función a como tu hijo decide porque es adulto y tiene capacidad de decisión pero claro también nos encontramos con esa problemática de que claro luego viene la familia y no está de acuerdo de lo que hacemos y luego hay problemas tenemos problemas a nivel de centro en la institución claro la cuestión aquí es porque claro hay o sea por lo que como lo trasladas Diana hay muchas incapacitaciones de hecho ¿no? es decir la persona no está sujeta a medidas de apoyo pero a nivel decisorio es como si lo estuviera porque realmente su familia está diciendo sobre estos ámbitos claro es que la cuestión aquí es que la familia no tiene la posibilidad legal alguna de poder decidir otra cosa es como tengo que gestionar yo desde el punto de vista social esto la respuesta legal es muy clara el abordaje social es más complejo porque claro aquí es donde digo que yo creo que todo este camino de transformación hacia el respeto de derechos es un proceso entonces en ese proceso ¿cómo alcanzo esos consensos con la familia y cómo le hago entender además que en una persona que no está sujeta a ningún tipo de medidas de apoyo las decisiones son de ella misma partimos de estar hablando de esto cuando muchas veces las autorizaciones para salidas de ocio fuera de las entidades de espacio en vez de que esté firmada por la propia persona con parálisis cerebral que no tiene ninguna medida de apoyo como así debería ser resulta que las estamos mandando a las familias claro ahí hay una disonancia en sí con respecto a cómo estamos trasladando todo este tema de los derechos claro yo eso lo pongo como ejemplo porque digo esto es un empoderamiento en sí mismo y una situación contradictoria en sí misma también con respecto como pues eso estamos trabajando con las propias personas con parálisis cerebral no les estamos diciendo decide, decide no la autorización de la salida la firma tu padre o tu madre esto es como si me llegue a mí la autorización yo también tengo discapacidad que me llegue a mí la autorización le llegue a mis padres ¿vale? cuando hay esa capacidad decisoria pues bueno también en ese proceso de cambio yo creo que si empezamos además por esas cuestiones que son no sé más del día a día y que ofrecen yo creo menos resistencia pues iremos climando también el resto es que pongo este ejemplo porque me parece muy útil ¿vale? el tema de las salidas de ocio vale luego no, se están decidiendo ok vale que si te puedes negar como profesional como profesional le comenta María María no sé dónde ves bueno no la veo ahora porque esto da casi más pie a una conversación a ver María claro vale pero estás aquí bien María pero te veo por el chat a ver tú como profesional negarte en sí o sea yo no te voy a decir que evidentemente en todo lo que tenga que ver con el ámbito sanitario yo la objeción de conciencia es otro de los derechos que hay lo que pasa que daros cuenta que entonces entramos en una dinámica muy compleja de cara a las propias personas con parálisis cerebral teniendo en cuenta que estamos en un contexto asociativo claro no te puedo decir que esto no existe existir existe existir existe ahora de verdad también yo creo que aquí hay que plantear en qué en qué punto estamos y qué priorizamos es decir estamos en el punto de realmente asumir el respeto de derechos dentro de las entidades a espacio porque si estamos en el punto de asumir el respeto de derechos dentro de las entidades a espacio la línea ha de ser esta yo creo que hay casos extremos donde claro yo entiendo que darle un filete a una persona yo que sé que está en grado de disfagia perdonadme los errores de logopedia que pueda tener en grado de disfagia 7 que una vez vi una escala de 1 a 7 y dije vale yo voy a decir esto también fue como lo de la videofluoroscopia pues claro en eso obviamente yo trataría de llegar a consenso con la propia persona con parálisis cerebral o sea entendiendo todo ese proceso de respeto de derechos en un equilibrio vale responsabilidad y eso es lo que he querido trasladar no tenéis siempre que sigáis las pautas y siempre que si hay oposiciones las registréis adecuadamente y que he dicho si la persona no la firma se ha acabado si no me hace el testamento vital se ha acabado es decir los derechos tienen la cara de la responsabilidad también vale tengo un modelo de consentimiento informado para las contenciones pero si os parece interesante os puedo elaborar uno de cara al tema de pautas alimenticias vale y así pues mira lo tenéis desde un punto de vista argumental preparado digamos para todos los escenarios normalmente yo lo preparo para menores mayores no sé qué mayores con medidas de apoyo con medidas de apoyo con capacidad todas las posibilidades que se pueden dar entonces Diana Laura etcétera que lo estáis comentando vale pues lo planteo lo planteo y se lo hago se lo hago llegar a Julia y ya está y lo tenéis y en general me parece muy importante que quizá pueda divulgarse de hecho de cara al resto de las entidades a espacio porque me parece que tener los consentimientos informados bien es muy útil ya digo lo voy a hacer sobre la base de contenciones porque hay que cambiarlo porque es otra tema ¿habéis pedido algo más? vale sí vale pues nada lo elaboro en cuanto pueda y os lo traslado haré un modelo para que podáis adaptarlo a cada persona si es menos si es mayor yo lo pongo ahí escrito se ve muy bien y si tenéis dudas o a la hora de cumplimentar este modelo pues también le plantea a Julia la posibilidad porque muchas veces con los modelos lo hago para que sepáis cómo hacerlo de tener una pequeña reunión que se yo de 20 minutos de explicaros cómo es el modelo y cómo se tendría que complementar y así quedaría vale el tema de los fisios vale yo se lo paso a Julia el tema de los fisios o sea de las contenciones perdón para los fisioterapeutas eso ya está y sí que es verdad que es muy importante que se extienda vale vale se lo paso a Julia y quizá mira se me está ocurriendo así como una idea que es la de todo este tipo de modelos quizá subirlos a Crea esto lo hablo con Julia porque igual es una opción también no lo sé bueno no sé si tenéis alguna pregunta más si ya lo os cumplí las expectativas y con el ámbito mío de abogada metida dentro de las logopedas y tratando de impulsar la logopedia porque creo que es una profesión que hay que impulsarla mucho porque dentro del ámbito de la parálisis cerebral es muy importante o sea que una persona se pueda comunicar es el vehículo de inclusión y que si una persona se pueda alimentar de una forma segura es también garantizar la autonomía así que de verdad vuestra profesión a mí me parece de las que se tienen que impulsar dentro de las entidades de la paz y nada más de buena mano que eres muy buena aliada he estado en reuniones contigo donde te has pegado con todo el mundo así que por esa parte muchísimas gracias en nombre de todos y también darle las gracias a Cristina que ha estado de técnico desde la confe haciendo posible también estos desayunos recordad que tenéis que rellenar la encuesta de satisfacción y nada espero que hayáis pasado muy buena mañana gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima que tengáis buen día hasta luego hasta luego gracias adiós